Señor presidente, le informo que tenemos a las totalidades partes debidamente conectadas y representadas en la plataforma y que ya se encuentran conectados en sala de espera, el primero de los objetivos previstos para el día de la fecha, el señor Luciano Osvaldo Belforte. Bueno, muchas gracias Tomás. Bueno, formalmente les doy los buenos días a todos y renovamos la audiencia de debate en la causa dos mil nueve cincuenta del registro de este tribunal oral general número dos. El doctor Cisneros, si puede informarse de la representación de todas las partes y los testigos que teníamos previstos para la fecha. Sí, señor presidente, se encuentran en la totalidad partes debidamente representadas, en cuanto a los testigos previstos para la fecha, se encuentran en la totalidad debidamente notificados y ya se encuentra conectado el señor Belforte. Asimismo, aprovecho la oportunidad para informarle que en el día de ayer por la tarde la representación del Ministerio Público Fiscal presentó por escrito el desistimiento formal de dos de los testigos previstos para la día de hoy. Me refiero a Iturrieta y Brahim. Brahim era un testigo ofrecido pura y exclusivamente por esa parte, mientras que el testigo Iturrieta también fue ofrecido por la defensa técnica de Moreno. Muy bien, lo tenemos presente. Bueno, en cuanto al testigo Brahim, teniendo en cuenta lo que usted dice, que fue solo ofrecido por el Ministerio Público Fiscal, y en atención al criterio de los tres jueces del tribunal, lo tenemos pro-desistido. En cuanto al testigo Iturrieta, pregunto al doctor Rúa si adhiere al desistimiento o tiene interés en escuchar al testigo. Adhiere al desistimiento y aprovecho la pregunta para desistir también de un testigo más que es de esta defensa sola, que es Feliz Amicelli. Muy bien, doctor Cisnero, ¿me confirma el ofrecimiento de solo de la defensa? Sí, señor presidente. Bueno, en ese caso, entonces, también tenemos por desistir la citación del testigo Feliz Amicelli. Y entonces, hacemos ingresar a Luciano Waldo Belforte. Ahora nuevamente le solicito si se puede desmutear. ¿Ahora? Ahora, señor Belforte, buen día, ¿me escuchás? Sí, le escucho perfectamente. Bueno, yo soy Rodrigo Jiménez-Uriburu, presido hoy el Tribunal Federal 2, que está integrado también por los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Lo hemos convocado para aclarar como testigo la causa 2950 del registro de este Tribunal Federal número 2, causa a la que se está juzgando a Mario Vicentro Morino, Beatriz Paglini, Marcela Lucía Filia y María Celeste Campo Ravellaneda, por la posible comisión de los delitos que infrigen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, ¿antes de ingresar le tomaron sus datos personales? Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes que saber cuál es el objeto de este juicio y cuáles son las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio? No. Bueno, le hago saber en este caso entonces que el Código Penal, en uno de sus artículos, reprime a quien se manifiesta falsamente en una declaración testimonial y más en una causa penal. Ok. ¿Me puede decir su nombre de aprecio completo? Luciano Osvaldo Belforte. Señor Belforte, ¿juro promete declarar toda la verdad de lo que sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Respecto a las cuatro personas que le mencioné que están imputadas, ¿tiene algún tipo de conocimiento de alguno de ellos? ¿Algún vínculo de parentesco, de interés? No, no tengo vínculo de parentesco. Obviamente a Guillermo Moreno lo conozco como figura pública y a las otras tres sí las conozco personalmente. De hecho, Marcela Filia sigue trabajando en la misma oficina que yo. Bueno, ¿tiene algún vínculo de amistad con alguna de ellas que pueda llegar a afectar su declaración? No. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? En principio no, salvo que salga la verdad, no tengo ningún otro interés. Muy bien. Bueno, su declaración ha sido ofrecida en su oportunidad por la fiscalía, así que los señores fiscales van a iniciar su interrogatorio, luego podrá ser preguntado por las defensas o alguna pregunta aclaratoria por parte de algunos de los miembros del tribunal. Si hay alguna pregunta, por favor, que no escuche bien o no entienda porque lo hace saber. Sí, sí. Aprovecho, usted me dijo que trabajó o trabaja en el INDEC, Trabajo en el INDEC, sí. ¿Desde qué año? ¿Desde qué año? No me acuerdo exactamente, pero al principio de la década del 90. Muchas gracias. Señores fiscales, tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Belforte. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como le anticipó recién el doctor Jiménez Uriburu, yo soy uno de los fiscales que está interviniendo en este juicio, le vamos a hacer unas preguntas ya precisando un poco lo que le había anticipado el señor presidente del tribunal. En el año 2006-2007, ¿cuáles eran sus funciones en el INDEC? Yo trabajaba dirigiendo la oficina de ingresos del índice de precios de consumo. ¿Quién era su jefe inmediato? Graciela Bebacua. ¿Dónde se desempeñaba físicamente? En el edificio de Roca y Perú del INDEC. ¿Piso y oficina recuerda? El piso tercero. La oficina, la verdad que no recuerdo, porque aparte la cambiaron muchas veces, así que no sé. ¿Qué cargo formal tenía? ¿Recuerda la denominación del cargo? En realidad yo había concursado como Data Entry, pero era coordinador de ingresos. Yo la verdad no sé cómo figuraba eso formalmente. Y dígame, ¿cuáles eran las funciones que tenía como coordinador de ingresos? Por favor, si se puede desplayar respecto de las tareas que hacía, cómo se desempeñaba con el personal. Yo tenía bajo mi cargo 5 o 6 ingresadores, o sea, Data Entry, no me acuerdo exactamente la cantidad. Lo que tenía, ellos recibían, recibíamos la oficina, las planillas que, bueno, que traían los encuestadores de campo, ¿no? O sea, iban a encuestar negocios, traían planillas, y las teníamos que ingresar en el sistema. Mi función específica era garantizar que todos los días se ingresara todo lo que se traía. Podía ser que alguna vez quedara algo para el día siguiente, pero básicamente se, digamos, mi interés central era garantizar eso. Traían 10 planillas que las 10 ingresaran, etc. ¿No? Tiempo y forma. Sí, será. Ajá. Las personas que trabajaban con usted, ¿cómo fueron seleccionadas y qué rol tenía usted para su selección? Bueno, yo participé en la selección de... La verdad que no me acuerdo exactamente, porque había algunos de los que estaban que entraron básicamente para la misma época que yo, y otros que entraron después, pero la verdad que no me acuerdo de haber participado directamente en la selección. La verdad que no recuerdo, pero me parece que no participé directamente en la selección de ninguno. Pero puede ser que me esté equivocando. Todas las cosas ocurrieron hace un montón. Ajá. ¿Usted era consultado respecto de qué personas podían pasar a desempeñarse en su coordinación o le venía impuesto por la dirección del IPC? En principio, cuando entraba alguien, no sé, me decían, fulano va a entrar, fíjate cómo funciona. Eso sí, qué sé yo, yo podía de alguna manera presentar un informe y decir este no funciona o este sí, pero más allá de eso, no, no sé. Durante la gestión de la señora Bebacua, ¿cómo era el día a día de su coordinación? Es decir, si nos puede explicar, venía la gente con las encuestas, con los formularios, bueno, ¿cómo se hacía ese procedimiento? Venía, los encuestadores traían los formularios de ingreso, pasaban previamente por las analistas, que se llamaban, que eran unos compañeros que leían los formularios y junto a un encuestador iban revisando, bueno, si un precio era correcto o no, qué sé yo, si había un aumento, le preguntaban por qué, fue un aumento, o cambio de producto, en fin, iban viendo, revisando si, y hacían correcciones, ¿no? Con los encuestadores, o sea, los analistas con los encuestadores iban haciendo correcciones, posteriormente llegar a mi oficina y mi oficina lo que hacíamos era ingresar los datos, a veces, si veíamos algo que parecía que estaba muy mal, digamos, che, este, no sé, este número está bien, o está, pero, en general nosotros no teníamos el, no sé, el expertise que tenían los analistas, para ver bien lo de los precios, y bueno, el asunto era eso, ingresar los datos, que todo funcionara, digamos, que si, si por alguna razón alguien faltaba, a ver cómo, cómo organizar eso, yo, por ejemplo, lo que, una cosa que tenía que organizar en las vacaciones, para que no me quedara sin, sin ingresadores todos al mismo tiempo, ese tipo de cosas, pero, bueno, eso era la tarea. ¿Usted, usted o alguien de su oficina, decidía qué datos ingresaban y cuáles no? No, nosotros teníamos que ingresar todos, en principio, como le digo, eran los encuestadores con los analistas, los que discutían efectivamente, qué cosa, bueno, o sea, que por ahí obviamente se cometen errores, ¿no? Entonces, qué cosa podía, no estar mal levantada, y había que cambiarlo, cosas así, pero, nosotros, en teoría nos caía todo, y lo teníamos que ingresar. Usted dice que se tenía que ingresar, ¿a dónde se ingresaba? Bueno, en un sistema informático, que, en Oracle, que, bueno, se ingresaba en un servidor que tenía el INDEC, ¿no? ¿Qué se hacía después con los formularios, una vez ingresada la información? Se los guardaba en unos, bueno, se los guardaba en unas cajas que había ahí, porque a veces, por alguna razón, había que recuperar algún formulario viejo para revisar algo, pero en general se los guardaba en unas cajas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero cada una determinada cantidad de meses, la gente de, no sé, de logística, ellos, sacaba las cajas y las guardaban en otro lado. Y ya que lo menciona, ¿qué es lo que se podía llegar a tener que revisar que mereciera buscar nuevamente los papeles? Bueno, porque muchas veces los encuestadores escribían cosas al margen de los formularios, que no quedaban ingresados en el sistema, pero estaban escritas al margen, entonces a veces si había alguna duda sobre algún precio, por ahí había que buscar a ver qué se había escrito, en fin, eso. No era lo más habitual, pero a veces pasaba, digamos, de revisar algo que se había ingresado. Aparte, una vez cerrado el mes, no se podía corregir lo de los meses anteriores, eso es seguro. ¿Cómo usted conoce las obligaciones existentes en materia de secreto estadístico? Sí, a todos los que entramos en el INDEC, no sé, bueno, por lo menos cuando entré yo, nos hacían firmar una declaración de mantener el secreto estadístico, bueno, no me acuerdo exactamente, pero básicamente no divulgarlo. Usted mencionó hace un rato a la señora Bebacua. Sí. ¿Recuerda cuándo se hizo en función? ¿Y quién la reemplazó? No recuerdo exactamente la fecha, que son sus funciones, pero sé que la reemplazó Beatriz Paglieri. ¿Hubo algún cambio en el circuito de trabajo del IPC, donde estaba en su coordinación, cuando asumió ella a la señora Paglieri en el cargo? Exactamente no recuerdo. Sé que me trajeron de golpe tres ingresadores, que eran, bueno, Marcela Filia, Cámpora, que no me acuerdo con el nombre, y otro señor, que creo que falleció, que trajeron los tres como ingresadores, que venían directamente traídos por esta señora Paglieri. Pero más allá de eso, no recuerdo exactamente si hubo algún cambio. Pasó hace 17 años, no me acuerdo bien. Usted se enteró que estas tres personas pasaron a ingresar. ¿Qué funciones pasaron a cumplir en la coordinación a su cargo? Bueno, eran supuestamente ingresadores, pero sé que cumplían algunas otras funciones, yo sé que hacían cosas para Paglieri, pero no sé exactamente qué. Y le insisto, esto pasó hace 17 años, no me acuerdo bien exactamente. O sea, qué sé yo, no sé. ¿Recuerda qué nivel de acceso en materia de seguridad tenía al sistema estas tres personas que ingresaron? No, la verdad no. ¿Usted qué nivel de seguridad en el acceso a los datos en el sistema ahora que él tenía? Bueno, yo la verdad que tampoco tenía mucho. yo podía entrar a los menús de ingreso y nada más, que no recuerdo de tener algún acceso especial. Cuando ingresaron estas tres nuevas personas, ¿cómo quedó? ¿Había puestos de trabajo suficientes para todos o hubo que readecuar o readecuar las, los puestos de trabajo? No, en principio me las agregaron a mi oficina y la verdad era que más bien sobraban, pero nada más, no sé, trajeron nuevas personas para otras áreas, pero yo ya no sé muy bien exactamente qué hacían. ¿Cuál era el grado de conocimiento que tenían estas tres nuevas incorporaciones en cuanto al trabajo del IPC? Por lo que yo recuerdo, ninguna. ¿Quién fue o quién se ocupó o cómo fue la tarea de entrenamiento para que lleven adelante su tarea? La verdad no recuerdo. Supongo que yo les mostré cómo era el programa y cómo se hacedía, pero la verdad no recuerdo bien. ¿Usted tenía, usted dentro de sus tareas de coordinación, tenía tareas de dirección sobre todos sus empleados o estas tres personas quedaban afuera de sus tareas de coordinación? En principio formalmente estaban bajo mi dirección, pero la verdad no sé bien. O sea, insisto, esto pasó hace 17 años. Contente lo que recuerde, que pasó hace 17 años, ya lo sabemos todos, así que no hace falta que lo que lo reitere permanente. Gracias. Bueno. ¿Usted sabe si, qué otros lugares en el INVEC o qué otras oficinas ingresaban datos también de precios? ¿Recuerda? De precios del IPC, en ninguna. Lo que pasa es que se ingresaban, yo, precios mayoristas, por ejemplo, en otras oficinas, pero no, ahí no sé qué era lo que pasaba. ¿Usted recuerda una oficina de operativos especiales o con un nombre similar? Sí, había dentro del IPC, había una oficina de operativos especiales que básicamente eran los, o sea, no todas, pero muchas eran encuestas telefónicas, por ejemplo, agencias de turismo, se las llamaba por teléfono, no me acuerdo si alguna, o sea, no era, no era negocios que se levantaban, alquileres, por ejemplo, cosas así, no sé, prepagas de medicina, ese tipo de cosas, se llamaban operativos especiales, porque muchas de las encuestas, como digo, eran por teléfono, y otras no eran negocios a la calle, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Usted como coordinador de lo que sería el área de campo, ¿tenía contacto con el área de operativos especiales? No, no, yo eso era como aparte. ¿Recuerda quién estaba a cargo de operativos especiales? En esa época, ¿no? No, la verdad no me acuerdo, pero, no, no, no me acuerdo quién estaba, no. ¿Sabes si estas tres personas que ingresaron con Paglieri también desempeñaban tareas en operativos especiales o en otra oficina del IPC? No, no recuerdo. No me quedó claro, si nos puede precisar un poco, cómo, cuando se ingresaban los datos en el sistema, ¿qué capacidad había de corrección o modificación de los datos ingresados? Hasta que terminara el mes se podía entrar y corregir los datos, entrar, digamos, al mismo menú de ingreso, pero corrigiendo, cambiando los precios o lo que fuera. Se suponía, no me acuerdo exactamente, pero cuando el mes finalizaba, ya eso quedaba como, no sé, bloqueado y no se podía tocar más. Pero mientras fuera el mes se podían tocar. Eso estoy seguro que era así. No me acuerdo exactamente, pero el proceso era básicamente como si fuera ingreso, pero aparecían ya los precios ingresados y se podía corregir. No solo el precio, nosotros ingresábamos precios, lo llamaba tipo de precio también, o sea, que ellos hicieron ofertas y cosas por el estilo, también se ponía, ¿no? ¿Qué pasaba si en un comercio no había precios? Se ponía, había dos opciones, sin existencia, que es que eventualmente ese día no lo tenía en el producto, o no vende, que bueno, es un producto que no se vende en ese comercio. Y nada más, quedaba después el cálculo exactamente como se hacía, no sé, pero se tomaba, no se ingresaba ningún precio, eso seguro, y se hacía un cálculo que no me acuerdo, la verdad no sé el procedimiento exacto, pero se lo calculaba diferente que un precio efectivamente ingresado. ¿Tenía alguna alguna forma de denominación esa falta de precio? Sí, sin existencia o no vende. Si era sin existencia, significaba que ese comercio vendía ese artículo, pero justo ese día no estaba. Si era no vende, es que bueno, que no lo vende, no... Entre el año 2006 y 2007, ¿cómo era o cómo se marcaba o usted advirtió algún tipo de fluctuación respecto de la existencia o inexistencia de determinados productos? No, la verdad no recuerdo. ¿Hubo un incremento o un o una baja en el número de productos que se dejaron de marcar como inexistentes? No, no recuerdo, la verdad no recuerdo. ¿Usted recuerda si se pudo advertir modificaciones en la base de datos de Oracle en la carga de los datos y modificaciones aún dentro de este mismo mes? ¿Dentro del mismo mes? no recuerdo con esos detalles no me acuerdo. Vamos a volver al tema de una vez que se cargaban los datos y se guardaban los formularios de relevamiento. Usted nos dijo que algo se hacía con los formularios. ¿Usted recuerda si por algún motivo se fotocopiaban esos formularios? Que yo sepa no, no era una práctica habitual. No lo sé si lo hacían, pero no era una práctica habitual. Justamente se suponía que los formularios no podían salir de ahí por el secreto estadístico. ¿Usted recuerda que en la dirección de IPC una vez que asumió la señora Paglieri se haya incrementado el número de fotocopias por el motivo que sea? No, no recuerdo. ¿Usted como coordinador ¿tenía contacto con los informantes del INDEC? No, porque por medida de seguridad había como estaba todo como no me sale la palabra como bien separado. O sea, los encuestadores tenían contacto con los informantes, los analistas con los encuestadores, etcétera. Yo, obviamente, cuando se ingresaban los datos veía el negocio, pero porque, qué sé yo, porque aparecía el nombre del negocio, la dirección, esas cosas, pero yo nunca tuve contacto con ningún informante y se suponía que ninguno de los que estábamos adentro de la oficina de ingreso, bueno, insistir, con la sección de los encuestadores teníamos contacto con informantes. Durante el año 2007 usted tuvo conocimiento o que alguien le haya comentado que había cierta desconfianza de algunos informantes o algún nivel de conflictividad con algún informante? Sé que era una cosa que se comentaba, pero no puedo dar fe de que sea así, por la misma razón que le digo, yo no contacté con ningún informante. ¿Y qué es lo que se comentaba? Sí, que los informantes estaban como más reacios a dar los precios. O sea, se supone que los informantes están obligados a dar los precios, pero en general el INDEC tiene como política que sea voluntario, porque si es obligado hay razones para pensar de que, digamos, el informante va a contestar cualquier cosa y preferimos que no. Pero, salvo eso, que es lo que comentaban algunos encuestadores, pero no lo sé. ¿Usted sabe o se enteró el motivo por el cual la señora de Belvacua dejó su cargo? No, o sea, no tengo ninguna información eficiente. Yo sé que de un día para otro la cambiaron por Beatriz Pagliere. Aclaro que a mí me dejaron poco tiempo también. Después a mí me movieron a otra oficina que nada que ver, fuera del IPC. ¿Y por qué lo movieron? Nunca me dieron ningún tipo de explicación. ¿Usted se la pidió a alguien? Obviamente que sí. De hecho, me llamó el que era en ese momento, no sé, no jefe de personal, de recursos humanos, que no me acuerdo quién era, y me dijo que me iban a pasar a no sé qué oficina. Ahora no recuerdo qué oficina. y me dijo que me fue y le dije lo quiero por escrito, primero se negó a dármelo por escrito y digo, yo no me voy hasta que no me lo dé por escrito. O me lo dio por escrito y me fui a la oficina que me dijeron. Es más, me acuerdo que me amenazó, si no te vas ahora va a ser peor y le dije que a mí no me iba a asustar él ni nadie de esa calaña, digamos. ¿Y a qué atribuyes a esta circunstancia esto que pasó? Bueno, o sea, básicamente hicieron toda una reforma en el INDEC de sacar a la gente más vieja. Yo era planta permanente, o sea, echarme no me podían echar. Entonces, me daba la impresión que barrían a la gente que no era entre comillas de confianza de ellos, de los que venían nuevos, así que bueno, a mí me pasaron a otra oficina. De hecho, cuando recién ingresó Paglier, eso me acuerdo perfecto, ella llamó a los que éramos coordinadores de distintas áreas y nos dijo una cosa muy graciosa que era que iba a haber viajes para todos y yo me quedé pensando ¿qué significa viajes para todos? O sea, yo estaba trabajando en el INDEC, no una oficina de turismo, qué sé yo, o sea, no quedó muy claro qué significaba pero bueno, en fin, eso. Yo sé que me sacó a mí y sacó a otra gente que estaba a cargo de algún área del IPC y sé que eso fue generalizado en todo el INDEC o en casi todo, no sé si todo. ¿A usted le comentaron cuál era la, a qué se atribuía esa falta de confianza para motivar todos estos cambios? No, no, ya le digo, no me dijeron nada, actuaron, o sea, sin dar ningún tipo de explicación, a mi modo de ver, muy cobardemente, digamos, y bueno, eso, nada más, o sea, me movieron y fui a parar otra oficina que inclusive estaba en otro edificio del INDEC. ¿La gente que trabajaba con usted también fue movida o trasladada o echada? Algunos sí, pero no estoy seguro cuántos, algunos sí. Cuando esto, su desplazamiento, ¿fue anterior o posterior a esta reunión que Pagliere dijo iba a haber? posterior, posterior. Eso seguro. La reunión con Pagliere debe haber sido en la misma semana que entró Pagliere, no me acuerdo bien, pero al día siguiente o dos días después, una cosa así, y yo estuve en la oficina del IPC de la entrada de Pagliere un tiempo, no sé, quince días, un mes, no me acuerdo bien, y después fue cuando me movieron a otra oficina. Además del tema de los viajes para todos, ¿esbozó Pagliere algún otro cambio en la gestión del área a su cargo? No, en ese momento no recuerdo, o sea, yo lo que recuerdo fue una reunión normal en el sentido de, bueno, soy la nueva jefa y que me extrañó eso de los viajes para todos. Voy a volver un poco al tema de su trabajo diario con el tema de los formularios. ¿Cómo era este trabajo que hacían ustedes a veces marcando algunos detalles en los formularios? Si nos puede decir si hubo algún cambio después cuando vino la señora Pagliere. Voy a insistir, en la oficina de ingresos era relativamente poco lo que marcábamos, o sea, el procedimiento era que los, ahora sí me acuerdo un cambio, los ingresadores ingresaban, básicamente. A veces cosas muy evidentes, vos ibas y el ingresador iba y le preguntaba al analista, mirá, acá dice tal cosa, ¿está bien o está mal? Pero normalmente nosotros ingresábamos lo que había, supuestamente el trabajo del analista era verificar si el precio estaba bien ingresado o no, bien ingresado, bien traído en el formulario nosotros lo ingresamos y ya. Pero después recuerdo, no me acuerdo si fue en esa reunión que acabo de decir con Pagliere o en otra, donde dijo que los data entries tenían, le iban a dar creo que un lápiz de color o algo así para que marcaran los precios que le parecían raros. Yo me acuerdo de haber dicho que en realidad los data entries ni yo mismo teníamos el entrenamiento para ver eso. O sea, en general, salvo que fueran cosas muy evidentes, no teníamos mucho entrenamiento. O sea, cosas muy evidentes, quiero decir, una cosa que salía 10 y de golpe salía 100, por ejemplo, ¿no? Pero en cosas en sutileza no teníamos el entrenamiento que tenían los analistas. así que me acuerdo de eso nada más. Pero después al final qué se hizo si efectivamente se marcó o no, no sé. ¿Recuerda si le dieron alguna explicación respecto de qué es un precio raro? No, no recuerdo. ¿Usted durante el mes en que se iban cargando los datos, supongamos un producto ingresado a principio del mes, ya cercano al final del mes, ¿usted advirtió que hubo cambios respecto de algún dato que había sido cargado y que luego fue removido? No exactamente, pero yo recuerdo lo siguiente, hay un tipo de precios que es el cambio. Cambio es, qué sé yo, cambia la marca. No sé, ¿no? Entonces, estás ingresando, no sé, un dulce de leche, cambia la marca, le pones, cambia la marca. Bueno, pero para que cambie tiene que haber un precio anterior. Pero si yo ingresé dulce de leche, no sé, la serenísima, viene un dulce de leche zanco, le pongo a cambiar. Ahora, si en el precio anterior está vacío, no se puede poner cambio porque no había nada. Hubo, empezó a haber inconsistencias de ese tipo. No recuerdo exacto, pero recuerdo de que me llamó la atención eso, de que había cambios que hacían referencia a precios que no existían o al revés. Había cambios y no se marcaban como cambios, entonces había algo, alguna inconsistencia en eso. Pero exactamente qué cantidad y todo eso no recuerdo. Me acuerdo en su momento me llamó la atención, pero nada más. ¿Usted lo pudo conversar con alguien esto? ¿Esto que advertía? Creo que sí, que se lo dije a alguien pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo si se lo dije directamente a Beatriz Pagliere o a alguien de la dirección, pero no. La verdad lo recuerdo bien. Los acuerdos de precios que se firmaran con algún área de gobierno, con alguna cámara empresarial o con algún sector de la economía, ¿qué relevancia tenían a la hora de ser volcados en el sistema del INDEC? Se marcaban, no recuerdo bien, pero había una forma de marcar que era un acuerdo, que era por acuerdo. Pero más allá de qué porcentaje, por ejemplo, la verdad no sé. No sé qué porcentaje, a qué peso tenían. Yo sé que había precios de acuerdo y cuando, bueno, aún hoy, bueno, ahora no sé, pero hasta hace unos meses atrás, cuando se ingresa un precio que es por acuerdo, figura un símbolo que significa que es por acuerdo, pero nada más que eso. Hay que tener en cuenta que nosotros, el IPC, solo puede ingresar precios existentes. O sea, quiero decir, el encuestador va como si fuera un comprador. Si uno llega a un negocio y no sé, el almacenero le dice tengo los huevos tanto, pero ahora no tengo huevos, no se pueden ingresar. Solo se puede ingresar si existe en el momento que el encuestador llega. ¿Hay maneras en el sistema de ingresar un precio que no sea este precio existente? Sí, se ingresa y ya, como si existiera. ¿Usted recuerda si la gente, los data entries que estaban a su cargo, era habitual que hicieran ese tipo de tareas? La verdad no recuerdo. Con la intervención, con la asunción en el cargo de la señora Paglieri, ¿cuál fue el rol de los precios acordados con el gobierno a la hora de cargarlos en la base de datos? La verdad no sé. Voy a insistir que yo estuve poco tiempo y me sacaron. ¿Usted recuerda o tenía interacción con el sector del INDEC que realizaba, ¿sabe si había simulaciones de precios o vecinarios de posibles precios, aumentos y demás en el sistema? Yo sé que habitualmente, inclusive ahora, se hacen simulaciones para ver para dónde puede ir la cosa, digamos, pero simulaciones son eso, simulaciones, no se ingresan, son, bueno, ¿hacia dónde va tal precio? Eso se hace. Ahora no sé muy bien qué se hizo en ese momento. Yo no estaba en el área de informática, ahora estoy en el área de informática en esa época no. ¿Recuerda a la señora Clide Trabucci? Clide sí, me acuerdo levemente, o sea, sé quién es ella, pero no me acuerdo bien qué es lo que hacía en ese momento. ¿Al señor Mario Pliega lo recuerda? No. Antes de la designación de Paglieri en el IPC, ¿usted recuerda haber tenido una reunión con la señora Trabucci y otras personas más? No, no recuerdo y la verdad, bueno, no recuerdo para nada, puede ser que sí, pero no me acuerdo. Previamente que fuera desplazado de su oficina, ¿hubo algo en particular desde que asumió la señora Paglieri hasta que fue desplazado, algo que hubiera ocurrido en su lugar de trabajo o en su oficina o con sus implementos de trabajo? ¿Alguna vez le cerraron con llave su despacho y no pudo ingresar? No, a mí directamente me desplazaron, pero no sé si hubo casos así. A mí me desplazaron y en algún momento en teoría no podía entrar al edificio de Roca, lo cual por supuesto era absolutamente ridículo porque yo era delegado sindical y la oficina sindical está en Roca, o sea no me pueden impedir entrar al local sindical pero sin embargo traían unos matones que se ponían en la puerta y no dejaban entrar. ¿Y quiénes eran esos matones? Fueron traídos por la nueva administración, no sé de dónde venían pero bueno el data entry que me trajeron nuevo que falleció él contó de que era parte de la barra brava de defensores de Belgrano. Me acuerdo de eso porque yo tengo un compañero que todavía trabaja en el IPC que es hincha de defensores de Belgrano y comentaron eso. ¿Y qué otras tareas o funciones hacían esta gente que estos barra bravas de Belgrano o de otros? Más allá de amedrentar a la gente no sé qué funciones hacían. ¿Y a quién amedrentaban? Y bueno eso que se ponían no te dejaban entrar por supuesto como todo hay hay grados no sé a mí me amedrentaban pero había cosas que la verdad no me importaban había gente que se asustaba de hecho hubo gente que renunció y eso. ¿A dónde fue después a trabajar después de esta situación de su desplazamiento? Fui a trabajar a otra oficina como le digo estaba en otro edificio Roca que la verdad no me acuerdo exactamente de qué era la oficina yo sé que me rebajaron a data entry y estaba ingresando precios pero no eran precios del IPC no me acuerdo de qué edad creo que del censo industrial pero no estoy seguro no me acuerdo bien ¿Alguna otra cosa que recuerde respecto a esta situación de amedrentamiento que hizo referencia personas extrañas en el edificio ¿Qué otra cosa más no puede decir? No, de golpe aparecieron un montón de gente nueva que era eso se dedicaba a amedrentar ojo también apareció gente nueva que trabajaba no estoy diciendo que todo lo que trajeran sean matones había gente que trajeron que inclusive siguen trabajando y eran bueno eran trabajadores qué sé yo no tengo nada en contra de ellos pero estaban estos que pasaban por los pasillos en fin en una actitud desafiante digamos ¿no? me acuerdo en particular de un tipo que se llamaba Blanco que era todo el tiempo estaba con una actitud desafiante pero bueno qué sé yo también hay gente que se esca de amedrentar y hay gente que no la verdad es que no sé yo he ido a la cancha y no me dejo amedrentar por algún idiota la verdad ¿puede precisar qué significa en actitud desafiante? sí se metían en oficinas que no les correspondía este este no sé por ahí por lo bajo te decían algún insulto cosas así ¿y le explicaban o le decían el motivo del insulto? ¿cuál era la razón? no, no, no decían nada no, no decían nada ¿usted sabe quién es Alejandra Hernández? no ya paré cerrando por mi parte ¿a usted usted fue sumariado o denunciado por alguno me hicieron una denuncia penal que cayó me denunciaron supuestamente me había tomado vacaciones que no correspondían y la denuncia fue bueno la cámara de apelaciones la denegó este después ¿qué más? bueno eso que no me dejaban entrar al edificio que también lo terminó fallando a favor mío de que me tenían que dejar entrar y la verdad no recuerdo si alguna cosa más pero bueno sigue eso bueno yo por ahora no tengo más preguntas le voy a pasar la palabra a mi colega el doctor Luciano ok bueno si señor presidente yo quiero con posterioridad dado que algunas cuestiones que no las recuerda leer algunos pasajes de su declaración a ver si recuerda algunas afirmaciones que hizo en sus anteriores declaraciones porque no lo ha explicado acá y se le ha preguntado sobre esos temas y seguramente dado el tiempo transcurrido no la recuerdo por lo cual le voy a instar que se lea algunos pasajes que después se los voy a decir señor presidente pero esperaré en turno de todas las defensas para que pregunten muy bien doctor Rubio ¿alguna pregunta? no muchas gracias doctor de Fil Martínez no tengo pregunta bien entonces doctor Luciano y se le puede indicar los pasajes las declaraciones primero y los pasajes para si la primera de todas es una por favor más fuerte que no lo escucho bien si no la primera de todas es una declaración que se le recibió ante el doctor Garrido focas 361 empezando de abajo si se quiere renglón 13 cuando dice posteriormente se ha ingresado el formulario a la base de datos hasta hasta en la base de datos Son más o menos cinco renglones, señor presidente. Señor Berforte, paso a darle un pasaje de su declaración efectuada el día 20 de marzo de 2007 ante la Fiscalía de Intenciones Administrativas, donde la Fiscalía advierte una suerte de contradicción con lo que dijo hoy. Le leo. Posteriormente, ya ingresado el formulario a la base de datos, se devuelve el soporte papel a la oficina de campo, que es la que coordina el trabajo de analistas y encuestadores. Aclara que a partir de la llegada de Painelli, este circuito se ha modificado de la siguiente forma. Antes de recibir su sector, los formularios se hacen una primera revisión en la oficina de campo para recién después pasar los formularios y ser ingresados en la base de datos. Si dije eso, debe ser así. Como digo, son cosas que pasaron hace mucho, no recuerdo bien. Ahora el sistema es distinto, así que no sé. Bien, y le pregunto, ¿qué es esta oficina de campo? La oficina de campo es la oficina que coordina a los encuestadores. Y recibe a los encuestadores, les da el trabajo a qué área tienen que ir y reciben los formularios. Bueno, como digo, la verdad no recuerdo cómo era exactamente en ese momento. Para mí había sido como dije recién, pero bueno, puede ser. Yo lo que declaré en ese momento debería ser verdad. Ahora no recuerdo. Está muy bien, está muy bien. Hay una segunda parte, señor presidente, 371 vuelta, empezando de abajo, digamos, ese renglón. Renglón 11, donde dice, además de estas tareas que ya describió, y ahí lo dejo para que lo siga viendo usted, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, de todas maneras, para leer este párrafo, debería leerle el anterior para que se entienda a qué persona se refiere, ¿no? Muy bien. Bueno, señor Paglini, señor Paglini, señor Deporte, en esa misma declaración que le mencioné antes, usted dijo en un momento, refiriéndose a las personas que entraron como nuevos ingresadores, con la señora Paglini, preguntaba acerca de cuántas personas vivieron con la señora Paglini en el INDEC y qué funciones cumplen en la actualidad, manifestó que tres y que están en su oficina como data entre, y son la ya mencionada Marcela Filia, que está en su sector por la tarde, mientras que a la mañana se entrena en operativos especiales Celeste Cámpora y Luisis Valentín. Bueno, ya entonces, hablando de estas personas, usted en otro párrafo menciona. Además de estas tareas que ya describió, y entre comillas dice, se la pasan sacando fotocopias de los formularios de ingreso. Aclara que esto último lo sabe porque los vio yendo hacia la fotocopiadora, con los formularios en la mano, aunque sin verlos concretamente realizando esta tarea. También lo deduce porque ellos mismos no lo ocultan y le piden ayuda para sacar las copias. ¿Es todo, señor Paglini? Sí, esto es esencialmente lo que le quería recordar, a ver si se recuerda algo sobre este episodio. Mire, ¿será así? Yo insistí, no recuerdo bien. Sí, puede ser, qué sé yo, no me acuerdo. Me acuerdo de lo que dije, que no, yo dije, Ulises Valentín es el que falleció. Sé que es eso, que era el que, él dijo que había sido barra brava de EDF. Pero, qué sé yo, tampoco sé si la verdad, digamos. Él lo comentó porque, bueno, como usted se imagina, en una oficina hablamos de fútbol y esas cosas. Bueno, comentó eso. Bien, y la última de esta declaración, señor presidente, a focas 3.62. Empezando de abajo. ¿Qué parrajo es? ¿El último o el anteúltimo? El anteúltimo, señor presidente. Preguntado acerca de la mención que se hace. ¿Qué parrajo es? ¿Qué parrajo es? Bueno, en un parojo se le pregunta, preguntó acerca de la mención que se hace en el diario respecto a las dificultades de los encuestadores para poder realizar su trabajo. Dijo que se refería a que en asamblea se mencionó que algunos informantes le echaron en cara a los encuestadores que ahora de manera más asesiva eran visitados por inspectores de la Secretaría de Comercio, aunque también mencionó en la conferencia que esto podía ser casualidad, pero en todo acerca del conocimiento que tenga respecto de la renueve. Eso es otra cosa. Bueno, de todas maneras, me parece que esta respuesta es la misma que dio acá. Él habla de lo que escuchó que dijeron otros, señor fiscal. No sé si la duda pasa por otro lado. No, no sé si a partir de esto que dijo le trae algún recuerdo sobre los encuestadores y demás. No, o sea, bueno, me refrescó la memoria que lo escuché en asamblea, nada más. Yo sabía que era algo que había escuchado, pero que no podía dar fe de eso, de los inconvenientes que tenían para levantar. Lo de los inspectores de la Secretaría de Comercio, eso no me acordaba. Pero, no sé, será así, o sea, no sé yo. Bueno, señor presidente, y voy a hacer la última, la última, pero ya su declaración ante la Fiscalía Federal del doctor Stornelli, 836 es su declaración. Yo quiero solamente preguntarle sobre esta, una cuestión que está a focas 840 vuelta, está en negrita, dice, expresa, además, el declarante que, le reijieron, señor presidente, porque capaz que lo dije rápido, 840 vuelta. Y con esto, para nosotros ya es suficiente. Bueno, en negrita la va a tener usted, porque yo... expresa, dice, expresa, negrita, además, el declarante que... Bueno, eso sí, sí, yo no lo tengo remarcado. Expresa, además, el declarante que otra cosa que... ¿Eso sería? Sí, sí. Bueno, el segundo me lo leo. Es la última que le vamos a pedir en alguna precisión al respecto. Sí, no, por favor. ¿Hasta dónde sería la lectura? Hasta porcentaje real, señor presidente. Presidente, es el último arreglo. Bien. Bien, señor reporte, esta es su declaración del día 11 de junio de 2017, ante la especialidad federal del por entonces fiscal Tornelli. ¿Dónde usted dice? Expresa, además, el declarante que otra cosa que ocurrió fue que al momento de ingresar los datos en mayo, vi que en muchas ocasiones los datos de los productos del mes anterior, en las planillas, no se encontraban en el sistema. Por el contrario, en el sector correspondiente al mes anterior aparecía una sigla que se usa para productos inexistentes que se cataloga con una S mayúscula. Se trata de productos que existen para que, por alguna razón, ese mes no están o el encuestrador no pudo relevar. Y además, en algún caso, aparecían variaciones en las especificaciones del producto que no había precio anterior. El tema es que al momento de sacar la variación, si hay un dato en cero del mes anterior, se saca un promedio y no un porcentaje real. Sí, o sea, dije algo así, con no tanta precisión. Algo así dijo, pero bueno, esto tiene un poco más de detalle. Sí, no me acuerdo exactamente cómo fue todo el mecanismo, pero es así, o sea, el cálculo que se hace no es exactamente un promedio. Bueno, de hecho, tampoco se saca exactamente un promedio, se saca un promedio ponderado, etcétera, ¿no? No soy experto en estadística, pero sé que no es un promedio directo. Y en el caso de los precios que no están, esto, los sin existencia, se hace, sí, una, no, no, exactamente el cálculo, no sé, sé que se saca un promedio del producto en negocios similares y eso se lo imputa, no sé, muy bien. Pero, sí, es lo que decía antes, aparecían cambios en productos que no se habían relevados, por lo tanto no puede haber cambios si no se relevó. Esa era la cuestión. Bien, muchísimas gracias. Puedo repreguntar con relación a esto porque no termine de... ¿Cómo le va? No termine de comprender esto de aparecían cambios. Si puedes ampliar en las encuestas, Coco. Yo le, a ver, le trato de explicar, es una cuestión muy técnica, a veces es difícil de entenderlo, lo entiendo, ¿no? Nosotros, se supone que uno trata de seguir el mismo producto, exactamente el mismo, o sea, no sé, pote de dulce leche, la serenísima de 500 gramos. Ahora, si por alguna razón desaparece eso, o sea, en lugar de ser 500, ahora es 600, tiene que figurar un cambio, cambió, porque cambió, ahora es más capacidad. Ahora, para que figura un cambio, tiene que haber un producto, o sea, el cambio es en relación a algo, al producto anterior. Si no hay producto anterior, porque no se relevó, porque, qué sé yo, no existía, o porque no lo vendía y ahora lo vende, no puede haber cambio, porque no hubo producto anterior. Eso es nada más. Los cambios pueden ser, como le dije, de capacidad, tipo de envase, marca, no sé, en fin, depende del producto, los cambios son, los productos envasados, por supuesto, los cambios pueden ser mayores, porque hay un montón de cosas que pueden variar. En los productos, de hecho, la fruta y la verdura, el cambio es menor, pero puede haber cambios también, ¿no? Bueno, y en la indumentaria ni hablar, el cambio puede ser total, digamos, ¿no? ¿Y estas son circunstancias que siguen ocurriendo en el día a día hoy? Por supuesto, cambio sigue habiendo. Ahora, hasta donde yo sé, se sigue manteniendo el criterio de que cambio hay cuando hay precio anterior. Si no hay precio anterior, no hay cambio. Pero esa es, digamos, la metodología. Lo que yo recuerdo en ese momento es que se violaba esa metodología haciendo cambios sobre productos que no habían sido relevados. La cuestión del cambio no solo es habitual, sino que me parece que es bastante común, sobre todo porque ahora cambian, es mucho más fácil que cambian los envases y todo eso. No sé, supongo yo que varió el mercado distinto. Todos los cambios hay un montón de veces cambios. Después hay que ver si se puede tomar o no, porque para eso están los analistas. Cuando digan, no, en realidad, este cambio hace que este producto sea distinto. No es un cambio, no se puede tomar. Eso puede pasar también, ¿no? Sí. Muchas gracias, de nada. ¿Alguna otra pregunta a las partes? ¿Y colegas, doctores, donímpicos, tal vez alguna pregunta? Me dicen que no. Bueno, señor Belforte, con esto su declaración ha finalizado. Muchísimas gracias por desconectarse. Que tengan buenos días. Buenos días. Bueno, señor presidente, procedo a incorporar al atentivo siguiente la señora Susana Beatriz Fernández. Muchas gracias. 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 Si está con inconvenientes técnicos, aprovecho para darle a las partes cinco minutos de cuarto intermedio. ¿Es así? No, acá está. Es malo. Bajo presión funcionamos más o menos. Bueno. Ahí va. Señora Fernández, buenos días. Le pido, por favor, si se desmutea y prende la cámara. Siéntate vos. Creo que ahí está bien. Buen día. ¿Nosana Fernández, me escucha? Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Buenos días. Yo soy Rodrigo Gimérez Zuniburu. Presido en la audiencia de hoy el Tribunal Federal 2, que integro junto a los doctores Borini y Costabel. La hemos convocado para aclarar como testigo la causa 2950 del Tribunal Federal 2, donde se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Campo Navellaneda, por la posible comisión de los delitos que inflingen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código de Bruna. Le pregunto, ¿antes de ingresar le tomaron sus datos ya? Sí, sí, ya me los pedió la señora. ¿Pisiera saber que el Código Penal refiere con penas el delito de falso de testimonio? Sí. Muy bien. ¿Nos puede decir tu nombre y apellido completo? Susana Beatriz Fernández. Señora Fernández, ¿jura o promete declarar la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí. Respecto a las cuatro personas que le acabo de mencionar que están imputadas en esta causa, ¿usted tiene con alguno de ellos algún tipo de vínculo, de interés o de parentesco? No, no, ninguno. ¿Conoce alguno de ellos personalmente? Sí, unos de nombre y otros de vista. Bueno. ¿Tiene algún interés en el resultado del juicio oral? Bueno, no sé. Si tengo datos, sí. No, me refiero a si tiene interés en que el juicio oral termine de una forma o de otra. No, no, no. Que termine como tenga la justicia que determinar. Muy bien. Bueno, señora Fernández, su testimonio fue ofrecido y acertado. Fue ofrecido por el Ministerio Público Fiscal, así que la Fiscalía va a iniciar su interrogatorio. Luego podrá ser preguntado por los defensores, eventualmente por alguno de los miembros del tribunal, para dar una aclaración. Si hay una pregunta, por favor, que no entiende bien o no escucha, me lo hace saber. ¿Está bien? Muy bien. Antes le pregunto, ¿usted trabajó en el INDEC, en la nueva oportunidad? Sí, sí, 34 años trabajé. ¿Desde qué fecha? ¿Desde qué fecha empecé a trabajar? Sí. En el 15 de octubre del 80. ¿Y recuerda qué cargos hubo? Bueno, siempre de profesional avanzado, porque título así de jefatura no tuve. ¿Qué profesión tiene? Socióloga. Muy bien. Señor Fiscales. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Cómo le va, señora Fernández? Muy bien. ¿Qué tal? Señor, usted nos dijo que ingresó del año 1980. ¿Nos podría decir, pero muy brevemente, qué cargos tuvo, qué funciones cumplió dentro del INDEC? Sí, bueno, yo empecé trabajando para el equipo de temática de la encuesta permanente de hogares. Y después, a los cuatro años, pasé en el mismo programa, o sea, en la encuesta permanente de hogares, pasé a trabajar con el equipo de muestreo, de diseño de muestra. ¿Esto cuándo fue? En el 84, más o menos, por ahí. Bien. ¿Y usted cumple funciones hoy en el INDEC? No, no, yo me jubilé en el 14, en diciembre del 14, 16 de diciembre del 14. 2014, perfecto. ¿Y cómo era? ¿Estaba contratada? ¿Era planta permanente? Cuando entré, estaba con provisoria, sí, era un contrato de resolución de dirección, y después ya fui pasada a la planta y era permanente. Perfecto. Le voy a preguntar sobre los años 2006-2007, señora. Muy bien. Y le voy a preguntar ahí cuáles eran sus funciones dentro del INDEC. Bueno, yo trabajaba ahí en ese momento, en la encuesta de hogares también, o sea, toda mi carrera fue ahí en la encuesta permanente de hogares, en la parte de diseño de muestra. Y en ese sector de diseño de muestra, hacía lo que se llamaba control de calidad de los datos publicados, o sea, hacía el análisis de cómo daban las estructuras de las variables, y si eran correctas, si había mucho cambio, se revisaba a ver qué era lo que podía haber pasado para que un dato se fuera del margen normal, y con eso, bueno, hacíamos todo el análisis de la calidad de la información. Y además, estaba a cargo mío todo el tema de, como había mucha gente que trabajaba con la información que se generaba en la encuesta, se fueron creando bases, armando bases de datos para permitir que el usuario pudiera comprar esa información y tener acceso a un cambio con el tema de las computadoras que todos tenían ya. Querían hacer algún análisis propio, un cruce propio, y bueno, se le daban todas las, se le armaron bases de usuarios con información que sí era todo manteniendo el secreto estadístico, o sea, solo eran los datos y los valores, y después el usuario lo que podía hacer era hacer un análisis de las variables que él quería, y que nosotros, las que considerábamos que no debían estar, no estaban, o sea, era solamente una estructura para trabajo, ¿no? Con el tiempo fueron cambiando, y en los últimos años, o sea, en el 2006-2007, yo por lo menos ya me estaba preparando para la jubilación, y en general el equipo que estaba armando, digamos, de los distintos sectores, estaba en las mismas condiciones, y la idea era ir armando el paso a la gente que venía en las categorías de atrás, que suponíamos nosotros, por formación y por cómo las consultábamos y contestaban, podían llegar a ser las que nos reemplazaran en algunas actividades. O sea, yo al nivel, cuando ya estaba terminando, estaba considerada una de las, no era jefa directamente, pero tenía capacidad como para, de mando como para decidir cosas, y aceptarme, que me aceptaran los empleados y los que estaban un poco más arriba también. Es el equipo técnico, digamos, ¿no? Y estábamos, bueno, desarrollando una información para una reformulación de la encuesta, que se reformó acá a las 10 años después del censo, y estábamos haciendo varias cosas, pero el trabajo, digamos, era eso. Bueno, y yo, en ese momento, yo pensaba que ya me, o sea, mi idea era que me jubilaba a los 65, como dice la ley, y entonces, bueno, iba a esperar la jubilación, traspasando información. Entonces, todo ese tema de la presentación de medios para difundir la información en usuarios, se la fui pasando a varios chicos que después estaban a cargo de eso, o sea, que eran los que recibían a los usuarios, porque el usuario empieza a preguntar, también tiene ideas que no son posibles de realizar con los datos estadísticos, porque el dato estadístico tiene un límite, y todo ese tipo de cosas, todo ese asesoramiento, que había que dárselo a la gente que estaba pidiendo información. Como la encuesta es un programa bastante viejo, yo cuando llegué, ya había pasado muchísimos años de que fue del 74 en adelante, la gente generalmente, sobre todo la gente que trabaja en economía, funciona muy prácticamente con eso, y va demandando cosas. Entonces, bueno, íbamos armando cosas, y yo le trasladaba a los chicos el traspaso de esa información para que ellos ya estuvieran más preparados, mientras que estaba yo, o alguno de los otros chicos que trabajaban con la parte informática, que también saben de cómo se cruza la variable, o ese tipo de cosas, les ayudarán a resolver una consulta de un usuario. Y bueno, y después estábamos trabajando en la reformulación de la encuesta también. Perfecto. ¿Quién era su jefe, su jefa, a quién reportaba usted? La jefa del sector mío, de la encuesta de hogares, era Cynthia Pock, la jefa principal. Bien, bien. Y después mi jefa en el departamento, digamos, en el departamento de mostreo, era Marta Messere. ¿Marta? Marta Messere, con doble S. Digo, ¿el departamento de mostreo tenía alguna injerencia en la medición del IPC? No, sí, bueno, sí, porque después, en realidad la injerencia del IPC sí tenía injerencia, porque tenía que controlar si realmente estaba bien hecho el enganche de las canastas con los datos de la encuesta. O sea, el IPC hacía las bases de datos y las canastas, y nosotros después teníamos que definir con la población que relevamos, donde relevamos ingresos del hogar y todo eso, teníamos que definir en qué nivel de la escala de pobreza o indigencia estaba la gente de la base. O sea, ellos nos pasaban la parte de la información y nosotros, en nuestros datos, usábamos eso para poder enganchar en esa masa de gente el nivel de pobreza, porque en realidad la encuesta de pobreza no existe una encuesta en pobreza acá. Lo que se hizo es trabajar con la pobreza de ingresos, o sea, trabajar con esos datos históricamente, definir a la gente por pobreza de ingreso, en realidad. Bien. Ingreso, digo, de dinero, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí, entendí, entendí, perfecto. ¿Conoció o conoce a la señora Beatriz Paglieri? La abrí creo que dos o tres veces nada más, porque me la crucé en los pasillos cuando salíamos nosotros durante el conflicto, ella estaba en un piso inferior, o sea, nosotros estábamos en el séptimo en ese momento, y ella estaba en otro, y como salíamos todos juntos, bajábamos todos por la escalera, y a veces nos encontrábamos con Paglieri, pero no a la vista, nada más conocerla, no la conozco para nada, ni tenía idea de que era funcionaria ni de dónde. Me enteré hace poco, me enteré que la había recomendado a la ministra, pero no la conocía. Bien, usted nos habló recién de un conflicto, ¿de qué conflicto se puede placer sobre el conflicto? ¿De qué conflicto nos está haciendo referencia? El conflicto para mí es el tema de que nosotros denunciamos que se estaba mintiendo con los datos de estadística, y digamos que el gobierno no aceptaba nuestra posición, y había bastante lucha de fuerza, porque había mucha patota, había mucha cosa dentro del instituto que no era justamente técnico de las estadísticas. Había gente trabajadora del INDEC, pero que se transformaba en fuerza de choque. A ver, voy a pedirle algunas precisiones sobre esto. Primero, respecto a esto que nos dijo usted, que se estaba mintiendo en los datos del INDEC, ¿nos puede decir cuáles son las razones de su dicho, por qué nos dice que se estaba mintiendo, cuáles eran las conjeturas o las conclusiones que ustedes... No, no, lo que pasa es que nosotros, por el enganche que hacíamos de los datos que nos daban de canasta la gente del IPC, teníamos que engancharlos con las bases nuestras, la estructura de ese enganche ya estaba pactada, se sabía cuál era, había que tener cuidado de hacerlo con los datos que correspondían, y todo, y eso nos implicaba que cada una de las canastas que se hacían en el IPC mantuvieran la estructura histórica que tenían, que nos estaban, sobre la que se había armado, el enganche con las bases nuestras. ¿Entiendes? Esa es una definición económica de cómo defino una canasta y la mido de esta manera con estos datos. Entonces yo, cuando vos me lo pasás, yo te lo engancho con los datos estos. Si se cambia el dato de origen, o sea, si se cambia el dato de la canasta, la forma de captar eso o de presentarlo, me tienen que avisar todo para que yo pueda pensar si tengo que tocar algo en mi caso que se contraponga con lo que estábamos dando para que las cosas ven como corresponden. Por eso digo que estaban mintiendo, porque ellos no nos querían, o sea, no quisieron dar esa información, y ahí fue donde nosotros, y como equipo decidimos no realizar el enganche de las bases entre las de ellas y las nuestras, porque nuestro relevamiento y nuestros datos eran coherentes, estaban bien, no habíamos tocado nada. Si ellos no nos decían qué era lo que habían hecho en el enganche para que nos iban a dar, estaban arruinando toda la información, no era verdad lo que se vio a dar en eso. Por eso digo que, bueno, que se dio un conflicto en eso, ¿no? ¿Y cuándo comenzó a ocurrir esto? ¿Recuerda cuándo ocurrió esto que usted está relatando? Esto es en el, empieza en el verano, o sea, empieza en el verano del 2007, que nosotros lo vivimos un poquito más atrás, pero realmente el conflicto de qué se relevaba en la encuesta del IPC, o sea, qué se determinaba como los productos en la encuesta del IPC, generaban problemas de criterio. Bueno, entonces en el IPC se decide hacer un cambio con varios productos, yo no tengo bien claro cuáles eran en ese momento, pero en esos productos nosotros no sabíamos qué metodología se había usado. Entonces le pedimos la información, no quieren darnos la información, va, nos dicen que no, entonces decimos nosotros, más adelante, porque en realidad nosotros nos estuvimos atajando desde el 2007, porque sabíamos que teníamos que tener más adelante el cambio ese de enganchar las dos bases, y ahí vamos a saltar de nuevo para decirles, tienen que decirnos qué hicieron, qué recomendación hicieron para poder nosotros definir cómo vamos a enganchar esa base. Entonces, bueno, ahí fue, por eso digo que es un conflicto. Bien, ¿y a quién le pidieron esa información en concreto? Bueno, en enero del 2007, Vox Populi, porque salió hasta en el diario, se lo pidieron a Graciela Bebacua y a Clide Trabucchi. En realidad Bebacua, que era la que estaba a cargo del IPC, pero Clide, que era la responsable de condiciones de vida en ese momento, que incluye las dos encuestas, el IPC y la EPH, fue con ella a hablar con Mar Mora y Moreno. ¿Moreno? Moreno, que era el secretario de Comercio. ¿Y qué tenía que ver Moreno acá? No sé, yo no tengo nada que decir de eso. Pero, perdóneme, Bebacua, no entendí esto, ¿Bebacua fue a hablar con Moreno? ¿Me dijo usted o no entendí esta pandemia? Sí, hubo una reunión entre Moreno, Bebacua y Trabucchi, y Mármora, que era el director, porque le pedía a Mármora Información que tenía que consultar con Bebacua y Clide, y Trabucchi. Bien. ¿Y qué información? Era respecto al tema de la canasta, o sea, que era lo que... Estaba dando aparentemente un dato como complicado, supongo que políticamente, y no había una respuesta si no se decía algo. ¿Y qué información pedía Moreno? Que ustedes supieran... No, no sé, porque yo a Moreno... No, yo lo que sé es que ahí surge un problema, y es que les pide a los técnicos, o sea, a Mármora primero, a Clide y a Graciela, que le den... Que no, que entonces dejen que le den... Que él va a hacer lo que corresponda, y que le den la lista de los comercios que forman parte de la muestra de comercios que se usan para el tema del IPC, ¿no? Para relevar esa información. Entonces, ahí es donde surge ese problema. Y bueno, yo lo que sé, por lo que leí, aparte por lo que me enteré en el INDEC, obviamente le dijeron que no, porque esto está bajo el secreto estadístico, no se puede dar identificación de los comercios, como no se puede dar las identificaciones de las personas, que es una de las condiciones básicas, entonces, bueno, todo empezó con ese tema. Y creo que, bueno, esa discusión llevó a otras, empezó el problema de que a Graciela después la separan del cargo, la pasan de vacaciones, después la pasan a Clide también, la sacan, no del cargo, pero se toma unos días, y Mármora se enferma, y bueno, así que ahí para mí, ahí empezó todo ese tema, y nosotros también tuvimos previsión de que en el fondo nos iba a llegar a nosotros, porque más adelante íbamos a tener que decir, nosotros si no nos dan esos datos, no podemos hacer la medición de pobreza, digamos, la categorización de pobre, sino pobre. ¿Sabes si se pidió esa información directamente a Paglieri después sobre esta metodología que estaba utilizando? ¿A Paglieri? ¿Quién? ¿Quién sí se la pedía? ¿Su grupo de trabajo, el grupo de trabajo de ustedes, cuando pedían esta información? Nosotros se lo pedimos a todos, estaba escrito, o sea, Cintia, Cintia habló, Cintia Pock era la directora, y muchas veces, hizo memos y todo contando la situación, que necesitábamos esos datos, que teníamos que ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué nos dicen, cómo lo dicen, bueno, las respuestas es nada. Después hubo ahí, cuando nosotros dijimos que no podíamos hacer, porque no teníamos claro cómo podía afectar el procesamiento de esos datos, en lo que nosotros teníamos que hacer, que era definir pobre si no pobre, entonces, ahí nosotros, bueno, ahí nos hicieron, nos sancionan, digamos, ¿no? Empieza a tener diferentes situaciones, en la encuesta de hogares, directamente, pero eso fue unos meses después, porque no era automáticamente, en ese momento lo anterior, había sido la salida de Graciela, la salida de Clive, que después vuelve, y así, bueno, tuvimos un tiempo sin seguridad. Bien, ¿y hasta cuándo se mantuvo este conflicto? ¿Se fue regularizado en algún momento este conflicto? ¿Qué fue lo que pasó? No, tuvo distintas etapas, no se regularizó nunca, yo me fui en el 14, y en el 14 todavía estaba el mismo, o sea, eso fue como dos ítems, de donde se explotó la cosa, ¿no? Fue como lo más visible, pero después hubo, con los censos, o sea, con gente, estaban los censos, porque la estadística tiene, en general, tiene mucha relación, aunque a la gente le parezca que no, el Instituto de Estadística trabaja, con paquetes internacionales, con criterios que se van usando en los distintos programas, entonces, en algún momento, alguien tiene que ver algo de otro sector, y tiene que ser con las normas que más o menos están unificadas, justamente para que uno pueda saber que está siguiendo una línea de control y de comparación que es lógica, que no cambió las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, cuando nosotros dijimos que no, los técnicos superiores le hicimos un memo a Cintia, que era nuestra jefa, de que no íbamos a hacer eso, y Cintia también quiso firmarlo, que está bien, correcto, ahí en ese momento surge que a los pocos días, en julio del 2008, 2008 me parece, del 7, ¿no? Sí, del 7, sí, del 7, en ese momento agarran y lo, y la desplazan a Cintia también del programa. Bien, ¿y ese memo quién lo armó? ¿Cómo lo fueron armando? Ese memo lo armamos entre nosotros todos, porque sabíamos que teníamos que decir algo, o sea, nosotros teníamos que decir, vamos a hacer la, vamos a marcar la pobreza, o no lo vamos a hacer. Bueno, nos reunimos, todos los que teníamos, cierta condición de, de posibilidad de mando, digamos, responsabilidad de mando, entonces, y fuimos después, cuando hicimos ese memo, lo presentamos y todo, le avisamos a la gente, que habíamos hecho ese memo, y que bueno, no sabíamos si eso iba a funcionar o no, pero que bueno, lo habíamos hecho, porque eso es así, digamos, nosotros no podemos hacer una cosa, si no tenemos claro, qué es lo que se iba a incorporar, dentro de las bases de la EPH. Perfecto, voy a solicitar al tribunal, si es posible exhibir el memorando, está en la página 9 y 10 del PDF, cuerpo 8, a ver si es el mismo, y si también ratifica su firma. Sí, vamos. y un poco repasar, el memo, y quiero que ustedes, hacen mención de ese memo. Sí. Nosotros decimos que no estamos en condiciones, si no nos dan la información, de qué se modificó, en la, acá, a ver, yo tengo que bajar esto. No, lo van a bajar el tribunal. Ah, bueno, perfecto. A ver si se puede, si, mi firma, mi firma está, a ver, espere, que está acá, dónde está, acá, en la primera columna, de la izquierda, la segunda firma es la mía. Ahí la vemos, ahí la vemos marcada. Susana Fernández. Perfecto, y ahora sí, repasar un poquito, este memo. Sí, bueno, ahí lo que le decimos, que la medición de pobreza, se elaboró con la metodología de cálculo, aprobada, hasta esa fecha, y que, eh, y se, que se compara con los ingresos, que después, la EPH, eh, que también releva la EPH, y que los cambios, que se introdujeron, en la elaboración del índice de precios del consumidor, del IPC, de enero del 2007, ponen en cuestionamiento, el uso del IPC actual, como insumo, para el cálculo del CBA, y de la, bueno, de la canasta básica alimentaria, y de la, canasta básica total, que se utilizan, para la medición de pobreza, en el primer semestre del 2007. Bien. ¿Leo todo? No, no, está bien, está bien, básicamente, lo que usted, lo que usted recordaba, era ratificar, este, este memo, y preguntarle, una de las, de las consecuencias que usted nos dijo, fue que a Cintia Poc la desplazaron, y, ¿qué otras consecuencias, o qué sucedió después de este memorando? Si es que lo recuerda, y nos puede dar alguna precisión al respecto. Eh, a Cintia la, la desplazaron, sí, este, y, bueno, y ahí hubo, bueno, nosotros hicimos varias, como, como, como estábamos enganchados todos en esto, este, se hicieron varias actividades gremiales, porque el gremio, nosotros estábamos bajo, la protección de ATE, porque como venía la cosa muy pesada, este, eh, entonces, la protección de ATE, ATE nos había dicho, bueno, ustedes tienen que trabajar, tienen que aceptar trabajar en las cosas que son las que ustedes hacen, y pueden hacer otras cosas que no sean las que ustedes hacen, pero, según que sea, y no, y no, y si tienen problemas, tienen que negarse a dibujar, digamos, o sea, yo puedo hacer mi trabajo bien, ahora, si me obligan a hacer un dibujo, no, entonces, ese era como el plan de decir, no se pueden negar a no, a trabajar, tienen que trabajar, eso es lo que se hizo, bueno, en el momento que Cintia, al Cintia la, la desplazan, eh, hay una manifestación muy grande en el INDEP, porque es una persona de mucha, de mucha historia, ¿no?, en el instituto, y en el instituto y fuera del instituto, una técnica muy importante, entonces, se, se decide hacer un paro, hay un paro de 45 días, bueno, toda una serie de situaciones, este, gremiales, digamos, pero que tienen que ver con este, con este tema, y después, este, empiezan como, como, problemas de, por ejemplo, específicamente a mí no me hicieron ningún, ningún sumario, pero después cambió el director de la encuesta de hogares, en condiciones de vida, y, este, si nos sumariaron a mí, y a Marta Messere, porque, teníamos que entregar un trabajo, que nosotros lo entregamos, pero que él consideraba que tenía que haber sido entregado más rápido, por ejemplo, entonces, una suspensión, que yo jamás había tenido un apercibimiento, y este, tuvimos una suspensión, y todo eso, o sea, vinieron así, cambiando, después fueron cambiando jefes, por, por gente que nosotros no conocíamos, ¿no? Obviamente. Y siempre fue una cosa muy dura para nosotros, ¿no? Esperábamos una cosa tan, a mí me parece que, respecto a lo que me dijo Mechi, no sé si puedo decir lo que ella me comentó, el tema de que me habían comentado, me habían, porque a mí no me habían llamado a declarar, nunca, por este tema, ella me dijo, te llaman, porque, Morales, en su presentación, donde cuenta todo lo que es la parte de, de incidentes, más de, no técnicos, sino, más de personales, este, había dicho que vos le habías dado los datos, entonces, este, yo digo, ah, bueno, entonces, sí, yo creo que tengo que, lo que tengo que decir que para mí, como, persona, como persona, sin ser de, de INDEC, ni nada, me parece terrible, la violencia física, y psicológica, que se generó en el instituto, y en, en varios organismos, pero sobre todo en el instituto, respecto a la defensa de una posición, una postura política, política, porque, nosotros hacíamos estadística, y éramos técnicos de estadística, pero, por ejemplo, hacer asambleas con toda la gente de, de UPCN, rodeándonos, como, nosotros estábamos con ATE, ellos, estaban con la, con la intervención, entonces, es como, como que uno se siente, hubo mucha gente que se enfermó, mucha gente se enfermó, nosotros en la, en la, en el sector nuestro, eh, tuvimos una persona, que había trabajado en el IPC, y, y la presionaron tanto, tanto, que falleció, falleció estando en el, en la EPH, pero, y otra persona, que era de cartografía, que también, porque había mucha, eh, mucha presión de otro tipo, de un estilo, que no es, la discusión de, yo discuto, eh, si esto está bien, desde el punto de vista estadístico, o, si esto es violación del secreto, es otro tipo de discusión, ¿no? La cosa, eh, para mí, acá, lo que más importante, por lo que me dijo Mechi, que me llamaron, es como, dejar que fue una situación, increíblemente, de violencia, de violencia, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, llegó un momento, cuando se fue Cintia, no nos dejaban, eh, no nos, no nos daban trabajo, no nos daban actividad, solo pedían una cosa, que era la, eh, una cosa bien de muestra, que no, que no manejaban, entonces la pedían, y, este, llegó esto para el, para que se encuesta de hogares, ¿no? Este, y después nos dejaban a nosotros ahí, todo el tiempo, sentados, sin hacer absolutamente nada, porque, no nos dejaban, no nos dejaban hacer las, las cosas que teníamos que hacer, sino que, se hacían en otros sectores, con otra gente, de otra manera, y nosotros, eh, teníamos que, nos, nos, nos prohibieron, excedernos, o sea, tenemos que entrar a horario, y tenemos que salir exactamente, el horario que correspondía, no nos podíamos quedar, un minuto más, bueno, o sea, mucha cosa, nos sacaron la puerta, en un momento, o sea, hubo un incendio, hubo un incendio, y entonces, las oficinas, que estaban, en el piso séptimo, las, eh, que había, generado el, el incendio, eh, las corrieron, nosotros volvimos, eh, sin saber que, o sea, había un incendio, que denunció, el, eh, Ana Edwin, en ese momento, creo que era la directora, este, y, eh, cuando, nos dieron como un franco, como un, un día, unos días franco, porque, como había ido un incendio, había que acomodar, bueno, cuando volvimos nosotros, estaba toda la oficina, corrida del lugar, o sea, todo ese piso, había sido modificado, eh, que pusieron, pusieron varias oficinas, anexas, y en una sola oficina, nos pusieron a todos los que éramos, de la IPH, que trabajábamos en esa oficina, con todos nuestros armarios, nuestras, eh, sillas, nuestros escritorios, era una, son, son, como es un, eh, ministerio antiguo, donde estábamos nosotros, eh, las habitaciones son grandes, algunas, eh, son bien grandotas, entonces nos pusieron ahí todo, y en, otro sector, pusieron al final, todas las PC separadas, o sea, la parte de la, de la, de la, de la CPU, las pusieron en el, en el, en el fondo, todo, todo mezclado, o sea, que había que ir a buscarlas ahí, había que buscarlas, había que conectarlas, nosotros, como somos bastante pacientes, y estábamos convencidos de que estábamos en el lugar correcto, este, fuimos, hicimos todo eso, volvimos a tener acceso, a, a parte de la, de lo que nos correspondía a nosotros, pero, eh, o sea, no, no es manera, o sea, cambiaron a todo el mundo, hay gente que la mandaron a otro sector, después de un incendio, este, se puede explicar un poco, ¿no? pero no, era como, ah, nos hicieron, me acuerdo que, eh, cuando llegamos, esa mañana, estaba, este, el, había un superintendente de la policía, siempre ahí, como que había un destacamento de policía en algún lado, que, que nunca estaba cuando tenía que estar, pero, había un superintendente que firmaba, que hacía como el control de las cosas de, del edificio, supongo, y me, nos hizo firmar de que, eh, a partir de ese día, teníamos que estar ahí, y nos hizo firmar a cada uno, una planilla, donde nos, aceptábamos quedarnos ahí, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a, a hacer un escándalo por eso, y nosotros considerábamos que, bueno, está bien, es otra posición, nos quedamos acá, y hacemos, tratamos de recuperar este espacio físico, para, para trabajar, eso es lo que pensábamos nosotros, pero, me parece que hay muchas cosas de esas que, eh, que son las que realmente, son las más costosas, ¿no? Son las más costosas, porque uno no las espera. Bien, bien. La otra, la otra discusión, es una discusión que no, tampoco depende de los técnicos, es una discusión, una discusión de planteos de, de decidir, eh, qué quiero hacer yo con el poder que tengo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Claro, que uno puede decir, no quiero más estos datos estadísticos, porque creo que hay que medirlos de otra manera. Bueno, usted puede plantear eso, si tiene poder suficiente, y entonces, crea toda una, una medición de pobreza, de IPC, todo nuevo, todo como quiera. Nosotros, lo que pasa es que, el gobierno argentino, históricamente, se adaptó, a una relación, con los, eh, centros internacionales, y, este, está, eh, reconocido, como a cumplir, con, por cumplir las normas, de los organismos internacionales, respecto a las estadísticas públicas. Si yo, eso, a mí no me gusta, como ustedes se miden, bueno, propongo otra cosa, pero, forzar todo, es como complicado. Bien. La última pregunta que, que le haga a usted, dice que ingresó, el 15 de octubre del año 1980, el 15 de octubre del año 1980, al año 2006, fin de 2006, ¿le sucedió algo similar, a esto que está relatando usted, en alguna ocasión? No, 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 eh, porque siempre la, los planteos de la, siempre había esa sensación de que si venía un gobierno de otro estilo, este, podía decir, bueno, el INDEC lo sacamos. ese tipo de cosas, se pensaba, o se queda el INDEC y sigue produciendo el INDEC, o lo pasamos a la actividad privada, por ejemplo. Pero eso, eso era lo único, nunca esto, y creo que nadie se puede, eh, digamos, esto se llevó a una, a un, a una situación muy, muy difícil de, de, de ver, porque, este, nadie esperaba estas cosas, o sea, nadie esperaba estas cosas. Y la, el tema de la, de nosotros teníamos mucho cuidado, por ejemplo, todo el tiempo había que ir a, si alguien nos llamaba, teníamos que ir dos, por lo menos. Si fue, si es posible uno del gremio, y si, y si no, dos compañeros, porque, no podían ser, yo te hablo de ningún lado, porque uno no sabía que, qué tipo de situaciones se podía encontrar. Señora, muchísimas gracias, Eva Fernández, muchas gracias, ha sido muy amable, y valioso su testimonio. Yo no tengo más preguntas, no sé si lo que es porque tampoco, así que, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, pasamos a las defensas, doctor Rubá. No, muchas gracias. doctor Espín, Martínez, ninguna pregunta, mis colegas, alguna pregunta, bueno, yo solo tengo una duda, señora Fernández, sí, usted habló de la injerencia, que el IPC tenía, en la elaboración, del IPH, y que en definitiva, en el memorándum, en el memo que ustedes sacan, hablan de que, los cambios producidos, en los cálculos del IPC, de alguna manera, les impedían realizar eficientemente el IPH. ¿Cuáles eran concretamente, esos cambios producidos, en los cálculos del IPC? Bueno, el cambio visual del IPC, eran unos productos, que, que tenían que medirse, o no, de una manera, nosotros, igual no es, no es que injerencia, en nuestra base, lo que es, es que si, nosotros nos dan ese IPC, con esas nuevas cosas, donde se marcan a dedo, situaciones, nos tienen que decir, la metodología, con que tenemos que, porque si no, cada seis meses, tenemos que, enganchar cosas distintas, ¿sí? El IPC, se rumoreaba, porque tampoco estoy, muy segura de eso, que, tenía problemas, con las prepagas, con los precios de las prepagas, con el, la lechuga, que es estacional, y con, este, otra cosa, que no me acuerdo, bueno, ahora no me acuerdo, el otro, el otro punto, pero eran tres, mis ítems, en los que se habían, efectuado cambios, por decisión, por medición, o por no sé qué, o sea, no sé, si se tomó igual, la versión, con, de la realidad, y eso afectaba, el criterio, o por no, porque no se notara, un cambio, en lo real, este, se decidió, no ponerlo, eso no tengo idea, como, lo del IPC, la verdad, que la gente de IPC, sabe más, el tema este, lo que sí para nosotros, era que esos cambios, que estaban haciendo, que no eran los normales, nos tenían que decir, qué era lo que estaban haciendo, para poder saber, si teníamos que, enganchar bien, si enganchábamos bien, los datos con pobreza, con, con la base de personas, que era la que teníamos nosotros, o sea, era como un, un, como que automáticamente, se definía, una población, por su ingreso, entre, pobre, y no pobre, pero para eso, hay un esquema, como fijo, si pasa esto, se va para allá, si no, para allá, y si hay un cambio, en lo original, en estadísticas, así, me tienen que decir, porque entonces, yo puedo medir, qué diferencia, puedo encontrar, en esta situación, de medir, de esta forma, o de la otra, y qué me puede afectar, porque las bases, están inter, o sea, a veces uno toca un número, en una base de datos, de estadísticos, y ni se le ocurre, que le va a salir, por otro lado, porque en ese, no tiene pensada, esa variable, como que esté afectada, ¿sí? Son bases muy grandes, de información, entonces, tiene que ser, muy estricto todo, y aparte, porque estaba acordado, con la gente de IPC, y se había, justamente, para poder hacer, una base, donde se midiera, la pobreza, que tampoco es, este, era, originalmente, el objetivo de la EPH, sino que, se empezó a medir, porque justamente, es una, una estructura, una, un programa, estadístico, que tiene tantos años, que mide ingresos, uno de los pocos, que mide ingresos, que entonces, se pensó, bueno, se podría usar para eso, pero realmente, está, es la pobreza, por ingreso, nada más, ¿no? Entonces, bueno, con esas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque cualquier cambio, de situación, generalmente, un estadístico, dice, qué es lo que hizo, o, la persona que está a cargo, de ese tipo de cambio, dice, bueno, esto lo cambié, y lo reemplacé por esto, o ahora por esto, entonces, yo puedo decir, bueno, a ver, pero, este tipo, ¿dónde lo voy a poner ahora? ¿Cómo va, cómo me va a quedar en la, me va a generar una categoría nueva, en mi base, o no? ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde? Si me permite, pero en concreto, sobre esto fue, o sea, la inconsistencia fue que no le mandaron la información que ustedes requirieron, por ahí, para cerrar esto. No, lo que pasó es que, no nos iban, no, no, lo que pasó es que ellos no dieron las condiciones de cambios que habían, qué cambios habían hecho, en el IPC, para la canasta, y para la, para los dos tipos de canasta, con lo cual nosotros no podíamos aplicarlo, porque no sabíamos, si eso es comparable con lo que yo ya le mandé, digamos, históricamente cada seis meses le mandábamos, hacíamos la base de pobreza, pero si ahora me cambian la estructura de adentro de la canasta básica, y de la canasta total, yo tengo que saber, para ver. Pero en concreto, ¿usted corroboró que cambió, o no le informaron si cambió? Esa sería un poco la pregunta. No decían qué es lo que había cambiado. Algo había cambiado, porque si no, no creo que hubiera pasado lo que pasó, pero... Muchas gracias. No decían que algo había cambiado. No de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, con esto, señora Fernández, su declaración no ha finalizado, ya puede desconectarse, le agradecemos mucho su presencia, que tengan muy buenos días. Bueno, gracias. ¿Cómo me conecto acá? Señor Miguel Oliva, le pido por favor, si acepta la invitación para ascender a panelista. le pido por favor ahora, si puede desmutearse, y prender la cámara. ¿Cómo me conecta la invitación para ascender a panelista? ¿Hola? ¿Me escuchan? Lo escucho muy bien. Le pido por favor, si enciende la cámara, por favor. Sí, disculpe, tengo un problema informático. Bueno. Ahí está. Usted nos escucha correctamente, nos ve. Señor Oliva, acá ha sido un parano. Buen día, ¿me puede ver? Sí, 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 ahí lo veo. Sí, sí. Buenos días. Yo soy un amigo Jiménez Uriuru, uno de los jueces que hoy preside el Tribunal Federal Federal número 2, que integro junto con los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Lo hemos convocado para declarar como testigo en la causa 2950, causa a la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Pailieri, Marcela Filia y María Celeste Campo de Avellaneda por la posible comisión de los delitos que infringe los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar, ¿le tomaron sus datos ya? Sí, 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 me tomaron los datos, nombre del padre, documento, etcétera, etcétera. Bien. ¿Le hicieron saber que el Código Penal reprime el falso testimonio con determinadas penas? Sí, sí, también sí, sí. Bueno. ¿Nos puede decir su nombre de aprecio completo? Sí, sí. Sí, sí. Igual se lo di hace un patito. Sí, pero díganlo ahora acá en voz alta, así queda grabado. Ah, sí, sí. Miguel Fernando Oliva es mi nombre de aprecio completo. Lo único que repite como dato para que repita es su profesión o ocupación. ¿Mi ocupación? Sí. Sí, yo soy sociólogo, trabajo como consultor, trabajo también como académico en la Universidad Nacional del 3 de febrero y varias otras universidades de Argentina en cursos de grado y posgrado, pero desempeño en temas de estadística del crismo, básicamente. Muy bien. Y en estadística en general aplicada a ciencias sociales. Bien. Señor Oliva, le pregunto, ¿juro promete decir la verdad de todo cuando sepa y le sea preguntado? Sí, juro, sí, sí. Muy bien. Respecto a las cuatro personas que le mencioné que están siendo actualmente enjuiciadas, ¿usted tiene con ellos algún tipo de vínculo? No, no, no. No tengo ningún tipo de vínculo. Conozco la información que me llega para la actividad profesional. Se puede hablar más alto porque no lo escuchamos. Ah, sí, perdón. Ahí me escuchan bien, sí. ¿Y conoce alguno de ellos de los cuatro que mencioné? No, no tengo ningún tipo de vínculo con ellos. Los conozco, decía, por actividad profesional. Tampoco personalmente, pero bueno, la actividad que hemos hecho en la universidad y eso, pero no los conozco personalmente. Muy bien. ¿Usted tiene? Pues yo participé en una comisión evaluadora de las universidades argentinas respecto a estos temas, digamos, en su momento de la universidad. ¿Sabe qué? Por momentos lo escuchamos bien y por momentos pagamos el audio. No sé si tiene que ver con el microfonito que tiene el cable de la computadora. A ver si puede mantenerlo como para tener un audio promedio. Le preguntaba a usted. Ahí sí. ¿Tiene algún interés en el resultado? ¿Escuchará usted? No, no, no. No. Bueno, le comento, su declaración fue ofrecida por la fiscalía, así que los dos fiscales que están actuando en juicio van a iniciar su interrogatorio, luego podrá ser preguntado por las defensas. Usted me hace saber si hay alguna pregunta, por favor, que nos comprenda o nos escuche bien. Bueno, perfecto. Doctor Luciani Bojorki. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Oliva. Yo soy uno de los fiscales que interviene como le anticiparon recién. Perfecto, un gusto. Buen día, entonces. Usted recién mencionó que formó parte y no se terminó de escuchar bien en una comisión evaluadora. ¿A qué se refirió con eso? En el año 2010 se formó una comisión evaluadora de las universidades para toda la temática. del índice de precios y los supuestos problemas que había en el INDEC en ese momento, donde participaron varias universidades argentinas. Esto fue de público conocimiento. Justo tengo el informe que es un informe público, entre ellas la universidad donde yo estoy actualmente como profesor. Fue invitado también a participar. También estaba en la UBA, varias universidades en ese momento, donde se hizo todo un detalle técnico de las posibles problemáticas que podría llegar a tener los cambios metodológicos y los cambios institucionales en el INDEC que fueron conocidos en aquel momento. esos informes están donde se discutieron todos estos temas del índice de precios, la cantidad de precios que se tomaban, cómo se había encadenado con la encuesta de gastos de hogares, donde se toman también la cuestión de qué precios se van a medir, una medición sobre qué gasto en los hogares. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Bueno, pido disculpas porque tengo un problema con otro computador. Bueno, ese informe se hizo en el año 2010, nosotros participamos, quedó un informe realmente muy detallado, se pidió información al INDEC en ese momento, que nos fue contestado por la entonces directora Ana Edwin y otros funcionarios de aquel momento, y bueno, ahí se preguntaban sobre todas estas cuestiones. Obviamente es un informe técnico que está a disposición, recomiendo, digamos, que eso se revise, digamos, ¿no? Porque es efectivamente una documentación técnica, pero muy detallada sobre todas las cuestiones que se distribuyeron en aquel momento, ¿no? Empezaron a tomar menos precios, bueno, había toda una serie de cuestiones que también organizacionales respecto al cambio de funcionarios, etcétera, etcétera, que bueno, era el panorama que se tenía en ese momento. Y después, bueno, esos informes están, son disponibles, están, digamos, son informes públicos disponibles para la consulta, digamos, ¿no? Yo comento esto porque, digamos, si se necesitan un mayor desarrollo técnico de las temáticas que se discutieron alrededor del IPC en ese momento, yo creo que es muy difícil presumirlo acá, digamos, ¿no? En la declaración de este tipo, digamos, ¿no? Pero sí me parece que es una documentación importante, es una documentación pública, nosotros tenemos la Ministerio de Economía también. Le voy a pedir si se puede alejar un poco del micrófono porque nos cuesta seguirlo. ¿Ahí? Sí. Ahí está mejor. Perfecto, disculpe. Bueno, no sé si escucharon, pero bueno, había este informe que lo tengo acá y se presentó esto en el año 2010. Se hacían, digamos, era también sobre el tema del secreto estadístico, que eran las cuestiones que se estaban discutiendo en ese momento. Se está perdiendo ahí el sonido, señor Oliva. A ver, ahí, disculpe, si no me, si no voy a tratar de meterme con otra computadora, no sé si me complico organizacionalmente. No, si es, si tarda, a ver, voy a hablar por la esperanza. Hablamos y voy tratando de meterme con otra computadora. Bueno, aprovechemos y hacemos un cuarto intermedio de tres minutos. listo. Ah, bueno, bueno, perfecto, perfecto. Intento meterme con otra computadora. Perdón, Tomás, ¿por qué no le decís que se conecte con auriculares y micrófono? Porque me parece que el tema pasa por ahí, no por la computadora. Bien. Oliva, ¿me escucha? Sí, sí. Consulta, ¿estás conectado con el teléfono? Sí, 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 porque tengo un tema con la computadora y bueno, estoy tratando de conectar otra laptop a ver si mejora el audio. Bien, y le hago dos preguntas. La primera, ¿usted tiene por casualidad disponible algún tipo de auriculares con cable que te permitan sacar el micrófono del teléfono y usar el de los auriculares? Sí, puede ser, si me dan un segundo lo voy a buscar. Sí, puede ser. Esperamos, esperamos. Perfecto. Gracias. 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 A ver, un segundito. Disculpen, ¿eh? Bueno. Acá estamos de nuevo. ¿Escuchan bien? Acá tenemos un tema. Usted entró de otra computadora. ¿Qué nombre entró? Ah, ¿mi nombre? No. Perdón, eh. Mi nombre es Miguel Oliva. No. Y yo le hago una pregunta. Desde la computadora. ¿Puede ser que haya entrado con el nombre de Constanzas? Ah, sí, mi señora, sí. Bien. La cambié porque tengo... Lo mutuo por el tema de la copa. Un segundo, ¿no? Ahí lo estoy ascendiendo para la lista en la computadora. Le pido por favor que acepte. Excelente. Le pido por favor ahora que... Ahí está. Voy a cambiar el nombre. Usuario, un segundo, lo pongo en espera para que no escuche. Ahí está. Perfecto. Me voy a cambiar el nombre mientras tanto. Ahí está. Disculpen. Bien. Y usted, si lo escuchamos perfectamente, creo que fue una buena decisión cambiar. Por lo pronto, el usuario correspondiente al teléfono lo elimino del Zoom. Así que queda solamente la computadora. ¿Le parece bien? Eh... Bueno. ¿Se puede ir con las dos? Por las dos que haya un problema técnico. Si me escucha bien, no hay problema. Bueno. Lo dejamos en... Como ustedes quieran. Por las dos que haya un problema técnico. Presidente. Presidente. Muy bien. Renudamos la audiencia. Entonces, señor Oliva. Justamente usted hablaba de que había participado en una comisión evaluadora del IPC. Presidente. Por esa razón es que lo han convocado para declarar como testigo. Así que la fiscalía le va a hacer preguntas vinculadas a ellos. Doctor Equipajón. Y listo. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Oliva, sigo entonces la pregunta. Le quiero preguntar. ¿Usted hace referencia a este informe al Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento de la actividad del Instituto del INDEC? Sí. Se llamaba Comisión Académica CAES. Exacto. Perfecto. ¿Nos puede decir de manera sucinta, de lo que recuerde, cuáles fueron los principales hallazgos que tuvo este grupo conformado por distintas universidades? Bueno, acá tengo el informe. Imagínense que eran varios informes. Pero básicamente se hacía toda una discusión en algunos términos metodológicas sobre las decisiones sobre cambios de los precios que se tomaban, algunos problemas que hubo también con los cambios de base respecto a la encuesta de gastos de hogares, que era la que se había tomado en el año... No me acuerdo exactamente ahora, pero hubo dos encuestas de hogares, se cambió la base y se cambió la cantidad de precios que se habían tomado. Una serie de cambios metodológicos. Bueno, se pidió una justificación. Algunos estaban justificados, otros no. También, de todas maneras, se hizo también unas observaciones sobre cuestiones que no son estrictamente metodológicas o que no tienen que ver exactamente con la metodología. Porque las metodologías son, digamos, diagramas teóricos y después si uno cambia precios o hace manipulaciones, bueno, eso no tiene que ver exactamente con la metodología. Y había, digamos, algunas cuestiones también respecto del tema del secreto estadístico. Como ustedes saben, también hay la Ley 17.622, que es la Ley Estadística Nacional, prevé la cuestión del secreto estadístico. Y había temas, obviamente, yo no estaba institucionalmente en el INDEC, ahí no me consta, esto lo quiero aclarar también, digamos, pero algunas discusiones que había es si hubo algún tipo de problema con... Se habían pedido los informantes, se supone, digamos, que en este tipo de mediciones, etcétera, etcétera, los informantes son anónimos y en eso se basa todo, digamos, lo que llamamos el secreto estadístico y la confiabilidad de los datos estadísticos y la confiabilidad de los datos estadísticos, por la cuestión también de crear información produce efectos, digamos, de distintas ciencias naturales. De hecho, todos estos cambios tuvieron muchos efectos, de hecho, hubo problemas con los bonos atados al PBI, digamos, literalmente la cantidad de efectos que tuvo esto fue muy notable. Y, bueno, una discusión es ahí, yo no sé si está saldada o no, pero dentro de ese informe se discutió si hubo un problema con la injerencia en el secreto estadístico y si hubo problemas también, en teoría lo que se discutía ahí era que se había pedido la muestra, digamos, cuáles son los informantes, si hubo también problemas, digamos, quién era el informante de precios y, bueno, si hubo algún tipo de problema cuando se pidió eso en violaciones del secreto estadístico. Pero, bueno, sobre todas estas temáticas, después, obviamente, había discusiones técnicas, ¿no?, sobre el tipo de índice de las PER, digamos, ¿no?, cómo se encadenaban los precios, por qué se habían tomado menos precios que en otras oportunidades y, bueno, esto, la verdad que ahí es muy difícil de resumir, ¿no?, porque realmente era toda una serie de discusiones técnicas que, en algún punto eran técnicas, en otros puntos, era por esta cuestión de que se estaba buscando una intervención sobre estas mediciones, que tiene, esto también lo quiero decir, que tiene un impacto directo sobre medición de pobreza, tiene un impacto directo sobre medición de muchas otras cuestiones sociales, digamos, ¿no?, entonces, este, cualquier, si uno toca cualquiera de estas cosas, esto es un sistema, digamos, ¿no?, si me di mal el IPC, me di mal la pobreza, en este caso una decisión que, a mi juicio, también estuvo errada, digamos, de atar, digamos, los bonos, digamos, a ese tipo de medición que también generó, también, toda una serie de problemas legales en otros ámbitos. Todo eso está, digamos, discutido ahí, de hecho, también hubo versiones periodísticas, ¿no?, sobre las distintas repercusiones que tuvo eso a nivel institucional en las universidades, etcétera, etcétera, ¿no?, hubo problemas en las universidades por este informe, también. Pero, bueno, en ese momento fue una respuesta, digamos, técnica a las problemáticas que se venían discutiendo, ¿no?, lo que sí quiero decir, digamos, que no eran, la cuestión técnica va por un lado, la cuestión, uno define metodologías, y ahí, bueno, hay cuestiones que tienen mucho que ver con la metodología, que es cuestiones de supuesta tergiversación, ni eso que en ese momento se discutió ahí, ¿no?, pero, bueno, vuelvo a repetir que yo no estuve institucionalmente en ese momento de INDEC, no llegó mucha información, la información periodística se discutió en ese momento, de hecho, también hubo discusiones sobre todas las mediciones de INDEC, incluso el censo, etcétera, etcétera, también se pedía información sobre el censo del 2010, y, bueno, todo eso está ahí reflejado, la verdad que me cuesta mucho resumir todo eso, pero está ahí todo reflejado, me parece que se podría incorporar a lo que se está discutiendo aquí, digamos, ¿no? ¿Sabe o recuerda a partir de qué fecha se comenzó a investigar que es una fecha de corte, a partir de la cual analizar qué es lo que había pasado en el INDEC? Bueno, esto se presentó el 11 de abril del 2010, por lo menos este informe, digamos, hubo varias presentaciones, ¿no?, y lo que se estaba estudiando era a partir de una intervención ahí donde había una técnica ahí que es reemplazada por Paglieri, si no me equivoco, estaba en su momento Ana Edwin como directora del INDEC, si no me equivoco, a ver, el estudio este se está trabajando, digamos, sobre todas las series de IPC desde mucho tiempo atrás, porque esa era la lógica, digamos, ¿no?, o sea, a ver qué cambios hubo ahí, qué justificación tenían esos cambios, básicamente, ¿no? Después en la selección muestral también, digamos, porque si uno había temas, bueno, si elige ciertos supermercados en forma digitada, porque en esos momentos había ofertas, había también problemas en la medición, entonces lo que se hace es estudiar la historia, pero, a ver, el problema institucional es lo que uno, digamos, es un hecho conocido, digamos, ¿no?, que hubo a partir, digamos, la intervención de Paglieri, y el pedido en ese momento de, bueno, de que se les dé la muestra a quienes eran los informantes en ese momento de esa cuestión, digamos, ¿no? Pero más o menos, o sea, la serie, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero la serie que se analiza es toda la serie de IPC, ¿no?, todas las metodologías, porque, a ver, uno puede hacer cambios en la metodología, pero tiene que tener una justificación técnica o tiene que, digamos, ¿no?, y otra cosa también que en ese momento se discutió como algo complicado era la posible violación a los secretos estadísticos, digamos, de la información de los informantes clave, digamos, ¿no?, porque eso es como la base, digamos, de cualquier sistema estadístico, tener, ya sea el censo económico, ya sea, ¿no?, nunca se identifica y se busca, digamos, que los agregados estadísticos no identifican a los individuos, ¿no? Entonces, se suponía que eso estaba siendo, de alguna manera, tergiversado o violado ese secreto estadístico previsto en la ley 17622, digamos, ¿no? Pero, bueno, después, obviamente, hay cosas que son institucionales, que se conocieron en ese momento y que llegaron por versiones periodísticas. Había quejas, digamos, de algunos de los técnicos que estaban por allá, ¿no?, de ese supuesto, digamos, maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, todo eso era parte de versiones periodísticas y parte de versiones que se estaban discutiendo en ese momento. El trabajo, digamos, de las universidades estuvo más centrado en las evaluaciones técnicas, que también hubo cambios de precios, o sea, se tomaron menos precios que antes, se cambiaron las series, se cambió, si no me acuerdo mal, la base, o sea, la base de los precios se toma siempre sobre la base de la encuesta de gastos de los hogares. Hubo una segunda versión de esa encuesta de gastos de los hogares, es una larga historia, no quiero aburrirlos, pero sobre esa base, digamos, se toma, digamos, cuáles son los precios, se supone que uno analiza ahí cuál es el gasto real, digamos, ¿no?, de las personas y sobre eso se toman los precios de los gastos reales. Quiero decir que es todo un sistema, ¿no? Si uno toca una parte del sistema, después no puede medir pobreza, después no puede medir inflación en serio, digamos, ¿no? Bueno, eso era parte de la discusión, y ahí está muy detallado, repito, me cuesta mucho resumir todo eso, pero bueno, espero haber sido más. Un detalle puntual, recuerda que hayan analizado, por ejemplo, la relación entre índices de IPC provinciales con otras provincias, si había una correlación, si había una comparación entre el IPC del Gran Buenos Aires con otros índices de otras provincias. Y en ese momento, perdón, se tomaba, digamos, el índice, ya sabes, puedo meter la pata en algo, pero se tomaba, me parece, el índice que era del GBA y después empezaron a trabajar índices provinciales, pero lo que se toma habitualmente es el índice del GBA, lo que se toma históricamente es el índice del GBA. Creo, que no recuerdo exactamente, pero creo que en ese momento se hicieron algunas mediciones respecto de los índices provinciales también, pero básicamente el oficial es el que se mide en el GBA, digamos, porque sí se calculan, digamos, una serie de canastas provinciales. Creo que en ese momento también una de las cuestiones, así que no sé si justificaban los cambios metodológicos, era extender esto a una medición más federal, digamos, y atrás de la medición federal venían otras cuestiones también, digamos, pero sí, digamos, históricamente, me puedo equivocar acá, perdón, pero me parece que históricamente se me mide siempre sobre el GBA, el índice de precios del GBA, y se estaba tomando esta cuestión, digamos, de poder extenderlo a todas las provincias de Argentina y hacer en realidad unas decisiones regionales, o sea, no son locales, provincia por provincia, sino que eran supuestamente intentos de hacer mediciones regionales. Hasta donde, no recuerdo detalles técnicos, pero creo que fue también una de las discusiones de ese momento, en algunos casos esas discusiones, digamos, si uno sigue una serie histórica, digamos, cambiar las series es... Incluso si uno mide mal siempre lo mismo, es una referencia importante, digamos, no sé si se entiende la cosa. Y cuando uno hace esos cambios, el efecto va a ser desconocido, digamos, o se puede, digamos, ese tipo de cuestiones técnicas puede infrazar algún tipo de intencionalidad de cambio, no previsto, digamos, o con otras intenciones. Pero sí, me parece que hubo una discusión. ¿A qué se refiere con otras intenciones? No, no, bueno, tener impacto político, digamos, se suponía, como usted le decía recién, cualquier cosa que uno mide en ciencias sociales tiene efectos, ¿no? Si uno dice que alguien es pobre, alguna persona y acepta un índice, y le digo que es pobre, esa persona ya no es la misma, digamos, ¿no? Acá pasa más o menos lo mismo, digamos, si uno tiene una medición de inflación, de una determinada manera, eso tiene un impacto político. Yo creo que la política fue más rápida que los técnicos en ese tipo de evaluación. Y, bueno, de alguna manera, obviamente, en esos momentos nosotros y la gente de la universidad advertimos que eso trae muchos problemas a futuro, problemas de planificación, problemas de medición, de hecho, todos estos temas de los bonos que hemos visto también es un derivado de eso también, digamos, de no tener cuidado, digamos, en el sistema estadístico, en los cambios que se hacen y en la forma, digamos, que se opera sobre él, digamos, ¿no? Pero, bueno, así que, bueno, yo creo que hubo ahí también un tema de errores técnicos y errores también institucionales, digamos, ¿no? En cómo se fue cambiando toda esa metodología, digamos, ¿no? Pero, bueno, como les decía antes, también yo no estuve participando, en ese momento yo no estaba en la institución, era asesor de algunos organismos técnicos y asesoramos, nos metimos un poco más en la temática en el momento de hacer esta evaluación desde las universidades que vuelvo a recomendar que se, no, digamos, que se lea en detalle, pues, realmente esto es un estudio técnico muy, a ver, participó en la UBA, participó en Ciencia Económica, participamos nosotros en una carrera de estadística, varias universidades, no me acuerdo si era el litoral, me parece también, universidades realmente que eran, que tenían una trayectoria seria en estas temáticas e incluso, digamos, como una, porque las discusiones metodológicas siguen vigentes, digamos, yo no quiero decir, digamos, que no haya que hacer discusiones metodológicas sobre esto o que no haya, o que no haya una sola metodología o que estas metodologías no se le van a actualizar, digamos, ¿no? Pero, pero si bien en ese momento las discusiones que había que se estaba utilizando con algunos otros fines de otros, con otros objetivos, digamos, más al estilo intervención social o política, por decirlo, de una manera entendible. Usted recién mencionó que había tenido contacto con la licenciada Edwin o que ella estaba a cargo. Yo le quería preguntar ¿con qué información contaron para llevar adelante este informe del CAES? Es una buena pregunta. Sí, no, se pedían informes en ese momento, había toda una serie de discusiones y se pedía informes, por ejemplo, la cantidad de precios que se habían tomado, por qué se había cambiado, este, también había de las cuestiones estas de los informes, de los informes provinciales, había cuestiones también de la, de las muestras, porque se habían cambiado también las muestras, esto que les digo, se llaman variedad de que la cantidad de productos se había bajado de, les digo exactamente, algo así como de dos, de doscientos a, a ver, está por acá en algún lado, ¿no? Porque es como que la cantidad de productos que se había, se había descendido en una cantidad bastante notable, por decirlo de una manera, y, bueno, se pidió una justificación de por qué se había cambiado eso, también se pidió una justificación. Disculpe, señor, ¿a quién le pedían estas explicaciones? Que eso es lo que no me quedó claro. Ah, sí, no, no, se mandaban notas, esta nota, digamos, al área de legales del INDEC, algunos puntos, a ver, se nos respondió en algunas, en algunas ocasiones sobre la información que se había pedido, la directora en ese momento, la licenciada Ana Edwin, en ese momento no tuvimos, por lo menos del área, digamos, de esta comisión, no hubo un contacto directo con ella, pero sí se mandaban notas al área legal con copia, obviamente, a Ana Edwin para pedirle, digamos, distintas informaciones, digamos, ¿no? En algunos casos, sí, perdón. De lo que usted recordaba, ¿los pedidos que le hicieron al INDEC fueron todos contestados de la información que le fue solicitada? En algunos casos, sí, en otros casos, hubo mucha, digamos, reticencia, digamos, a contestar, en algunos casos, sí, se contestó, pero, bueno, llegó, a ver, en algunos casos venía muy lentamente la respuesta como para hacer una evaluación muy directa y evidentemente no, había una cierta reticencia también, digamos, enviar la información sobre las muestras que se estaban tomando, los cambios, por qué se habían cambiado la cantidad de precios, etcétera, etcétera. No, no tengo igual la fecha exacta, pero sí, me acuerdo que eso hubo un problema, digamos, de falta de comunicación, por decirlo de alguna manera, o de acceso directo, digamos, a la información que se estaba evaluando. ¿Ustedes eran el motivo por el cual había cierta demora o reticencia en entregar documentación por parte del INDEC? Bueno, supongo que por un lado, digamos, estaba toda esta cuestión de contexto social, digamos, de discusión sobre el INDEC, probablemente no hubiesen, no estaba muy contento de que alguien estuviera metiendo y este, a ver, consultando sobre metodologías que en realidad, digamos, este organismo realmente lo tiene, son metodologías que son públicas, pero en muchos casos, digamos, la cocina metodológica de esas cosas, digamos, aparte una cosa es el diseño metodológico, otra cosa es la práctica real, digamos, si yo anoto un precio mal, digamos, o mal, ya sea, digamos, por tergiversación o porque lo estoy haciendo mal, eso no tiene que ver con la metodología, básicamente, no tiene que ver con otras cosas. Así que yo me imagino que, bueno, había también un bar de fondo en la opinión pública sobre ese tipo de cosas, así que me imagino que no había muchas ganas, digamos, de contestar ese tipo de cosas y además, por otro lado, obviamente, yo les mostraba esto, acá están todas las respuestas a esas temáticas, digamos, hay muchos libros más, como varios tomos, y bueno, sí me acuerdo, digamos, que no había una agilidad, digamos, en las respuestas, también en ese momento se discutió, como había todo un tema organizacional de INDEC, también se discutió mucho del censo 2010, que hubo problemas también con el censo 2010, no sé si recordarán de eso, y bueno, me parece también sí que había una injerencia institucional en ese momento que no afectó, me parece, al normal seguimiento de las series que es lo que se espera del INDEC, básicamente el problema ahí es que lo que el organismo mide no sirve, digamos, básicamente, y toda esa institución, digamos, que es muy grande, muy costosa para el Estado, que se supone que es una especie de faro de políticas públicas, etcétera, etcétera, está, de alguna manera, no funciona como debería funcionar, las críticas que hacíamos nosotros venían más bien por ese lado, además tenemos una institución que cuesta, es muy costosa para el Estado, el proceso del censo es carísimo, todos estos procesos de mediciones son carísimas, la medición de pobreza y la EPH son carísimas, y bueno, si no tenemos una buena información o una buena operatoria, digamos, en este tipo de procedimientos, tenemos un problema y también tenemos, algo que no está funcionando a nivel del Estado que debería funcionar mejor y debería ser una respuesta mejor a los ciudadanos que miden este tipo de cosas, perdón, no los que miden sino los que reciben los beneficios de una orientación política, si no quiero saber cuántos pobres hay y me cambian el índice de precios, no tengo orientación sobre eso, si uno tiene la desocupación que se supone que la EPH es una forma keynesiana, digamos, de intervención sobre el mercado de trabajo, no se hace eso para molestar a la gente preguntándole por el trabajo sino para intervenir sobre política del empleo, digamos, acá estaría pasando más o menos lo mismo. Las discusiones que venían esos informes y que se discutían los académicos venían también por ese lado el impacto social y también como había una traición esto del año 176212 del año 68 si no mal no recuerdo y había toda una traición digamos que estos organismos eran por decirlo de una manera autónomos en sus metodologías digamos y eso bueno ahí vimos un cambio digamos autónomo quiere decir digamos no solo autónomo en términos económicos es un agraín que tiene su propio financiamiento etcétera etcétera sino también autónomos en sus metodologías en sus series digamos así que bueno esos problemas nosotros advertimos en ese momento algunos más de contexto otros más específicos pero en la parte metodológica sí hay toda una discusión sobre el índice de las PER digamos que es el índice que se toma para la medición de los índices de precio una comparación también con todas las mediciones que se hizo a nivel internacional y bueno después hubo discusiones sobre esto hubo una serie de juicios si no me equivoco sobre esta cuestión y muchas veces bueno a veces se decía que no había pruebas una cosa que no es la prueba otra cosa que no es la ganas de buscarla digamos eso también a veces funciona así pero bueno a eso digamos pero esto fue todo digamos una como le diría una situación bastante pública en la cual se nos pidió una opinión académica sobre todas estas cuestiones y vienen las opiniones académicas venían por ese lado de cuidar un organismo que venía hace mucho tiempo trabajando en la orientación de la intervención pública y de cuidar un organismo que si no se respetaban los secretos estadísticos si no se preservaban las metodologías y las metodologías no eran muy claras no solo las metodologías sino además los procedimientos como decían una cosa es la metodología otra cosa es cuando uno va al campo se elegían algunos supermercados por ejemplo donde había ofertas muy particulares y se contaban en ese momento que iban los encuestadores a una determinada hora para captar el precio bajo de la farta que duraba dos minutos ¿Ustedes pudieron a partir de esas situaciones que está mencionando cuando analizaron el funcionamiento del INDEC en el marco de sus tareas? Sí, sí nosotros presentamos este informe un informe detallado de los temas metodológicos en ese momento también una una discusión pública de este tema pero sobre todo la cosa la cosa del detalle de técnico era más bien se presentó en un documento donde estaba bien detallado porque vuelvo a decir que es difícil el resumen de estas cosas digamos en una charla oral como estamos teniendo ahora pero sí se hizo la devolución del documento se hizo se hizo un informe hubo discusiones después en ese momento se dejó de hacer este trabajo de la comisión la comisión presentó el informe que fue bastante crítico en ese momento y después algunas cuestiones siguieron yo creo que algunas cosas son discusiones que todavía están pendientes y otras y otras no digamos pero sobre todo la cuestión institucional digamos de preservar la importancia digamos de estos procedimientos estadísticos en ese sentido esas discusiones siguen activas pendientes etcétera etcétera pero en ese momento hubo una reunión en algún momento que yo la verdad que no me acuerdo bien nosotros reunimos en ese momento el ministro de economía era Vudú nos reunimos con él en un momento le presentamos algunas algunas cuestiones sobre esta cuestión y después hubo discusiones en las universidades que yo no me acuerdo exactamente en este momento presentaciones públicas pero sobre todo estos informes están disponibles públicamente para para tener los detalles obviamente es una discusión muy en algunos puntos realmente muy técnica y muy específica digamos pero sí hubo devolución Recojo una palabra que usted mencionó usted mencionó recién la palabra injerencias y también autonomía ¿a qué se refiere con injerencias y qué relación tiene con la autonomía del organismo? No, bueno que se supone que este organismo ya tiene a ver son políticas de Estado digamos donde se miden digamos de una manera más o menos comparables no solo digamos a nivel histórico o sea esto que decía si uno siempre mide lo mismo va a ser que pueda tener el problema con la medición hay una cuestión digamos de impacto de política etcétera etcétera que lo puede seguir midiendo igual y si uno digamos mete la mano ahí hay un problema digamos o si mete la mano de una manera no justificada la otra cuestión es que vos tenés ahí con con estas metodologías vos tenés comparabilidad internacional las dos ocupaciones que se mide solo en Argentina se mide el PBI uno puede compararlo con Alemania Argentina Brasil Estados Unidos porque son mediciones incomparables si no uno podría decir el PBI de Brasil es más grande que la Argentina o el PBI de Alemania es más grande porque son comparaciones internacionales acá pasa más o menos no con todos los indicadores pero hay varios que son funcionan así entonces ahí uno puede ver si injerencia era toda la cuestión que venía comentando de la cuestión institucional que se decía bueno que había tema de preguntar cuál era la muestra quiénes eran los informantes tema digamos no respeto al secreto estadístico en ese sentido en ese sentido me refiero a injerencia y no a una discusión metodológica normal que eso sí podría digamos que eso ocurre en cualquier organismo de estos muchas cosas escritas sobre esto digamos los indicadores se vuelven obsoletos digamos a nivel socioeconómico hace 20 años con el videograbador y eso ya no existe más digamos o sea no es que las estas metodologías digamos que estén congeladas en el tiempo digamos sino que esas metodologías hay que actualizarlas de hecho el IPC lo que hace es medir las cosas que efectivamente la gente consume a través de la encuesta de gastos hogares si uno no actualiza eso tiene un problema pero eso es una cosa y otra cosa digamos es tener alguna intencionalidad como venía contando recién social política etcétera etcétera en tener algún impacto sobre esas cuestiones que no me obviamente esto no lo digo por las discusiones que había en ese momento no las vi directamente pero sí a lo mejor que se discutía en ese momento no sé si ha sido claro sí es muy claro pero lo quiero precisar mucho porque es cierto es mucha la información yo lo que le quiero consultar es ¿hubo algún impacto en la confiabilidad de la información que brindaba el INDEP? que ustedes hayan advertido bueno nosotros preguntamos toda una serie de metodologías porque justamente se pensaba o se observaba que no había o sea que esto podría impactar en la confiabilidad digamos de hecho lo que siempre se discutió a nivel social periodístico etcétera etcétera que la gente iba al supermercado y veía una cosa y el INDEP no lo reflejaba ¿no? que bueno eso es esas discusiones bueno después siguieron pero sí básicamente y yo creo que de alguna manera todo lo que hace el INDEP me parece ¿no? esto es una apreciación totalmente personal que todas las cuestiones que pues hizo el INDEP históricamente o sea después de estos episodios era bueno a ver todo bajo 10 lupas para ver digamos qué están haciendo en ese sentido que usted menciona todo bajo 10 lupas ¿puede precisar una fecha a partir de la cual comenzó? y a ver una fecha a fecha a ver este el momento digamos la intervención que se hizo al INDEP que no recuerdo exactamente la fecha entiendo que es alrededor de 2008 o 2007 no tengo ahora el dato exacto pero yo creo que bueno ahí se empezó a discutir todas estas cuestiones que es una forma o sea más allá de que había también temas metodológicos que siempre se discutieron y siempre había algún tipo de cuestionamiento a la forma que se medían a dónde se medían eso ya había sido contestado perfecto yo le voy a hacer una última pregunta a ver si podemos simplificar un poco el sentido de su intervención acá en este juicio ¿cuál es el costo económico y social de no contar con estadísticas públicas confiables para un país? bueno tenemos una serie de costos algunos ya los mencioné digamos el impacto bueno no conocer cuántos pobres tenés no poder prever la inflación no poder prever cuestiones digamos como las tasas de interés o sea hay mil cosas digamos que se miden a partir de la inflación las canastas básicas de hecho esta cuestión también que ya también la mencioné que en mi apreciación subjetiva fue una complicación bastante grave que es atarlo a bonos el PBI atado a bonos porque el PBI se actualiza también con él ¿no? todo el mundo sabe que el índice de precio impacta también en la evaluación del PBI digamos si vos bajás si bajás la estimación de tu inflación estás bajando también ¿no? la cuestión de la estimación del PBI bruto en términos nominales ¿no? o sea bueno la derivación es a las medidas esto es un sistema también estadístico donde se miden no solo los precios sino que se miden también las canastas se miden la pobreza se miden digamos el PBI mismo digamos por la actualización de las series tenemos problemas internacionales con este famoso bono a todo el PBI digamos bueno yo creo que son bastante claras esas esas implicancias y por otro lado también ¿no? yo creo que eso esto también es una apreciación totalmente subjetiva pero creo que a partir de eso se empezó a hablar que el INDEC no tuviese la confiabilidad social que tenía antes de esta fecha estimativa obviamente 2007-2008 que fue digamos el momento que se percibió del sector de la sociedad civil por decirlo de una manera se percibió que había temas ahí que no estaban manejados digamos objetivamente ¿no? pero obviamente todas estas fechas son tentativas y la cuestión digamos de la sobre todo la que estamos también trabajando con este tipo de metodologías tenemos un montón de cuestiones digamos además si vos a ver cuando uno empieza a tergiversar una parte digamos del sistema estadístico los habituales que empiezan a intervenirse sobre todo el resto del sistema estadístico ¿no? eso también a ver si uno puede digamos intervenir sobre el IPC después interviene sobre la desocupación y que digamos y muchas veces digamos las políticas o los políticos tienen más amor al número ¿no? la tasa de desocupación que la desocupación en sí misma digamos ¿no? y eso creo que es un es un problema digamos no tener este un pensamiento y un criterio objetivo digamos de medición de los problemas sociales que realmente tenemos y esconder las cosas digamos bajo con este tema de estadística como decía digamos muchas veces en la política se percibió más estos efectos más rápidamente que los técnicos digamos y se actuó más en ese sentido pero bueno esto obviamente son apreciaciones digamos ¿no? ¿sabe o le consta si algún otro organismo o institución local o algún otro organismo o institución internacional emitió críticas o informes en el mismo sentido al que formuló el CAES organismo organismo si no me equivoco no quiero mentir pero yo creo que la CEPAL hizo algún tipo de apreciación sobre eso después en ese momento había versiones periodísticas sí era la CEPAL la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y hubo también no internacionales pero sí digamos cuestionamientos de las universidades en particular la UBA por ejemplo también hubo cuestionamientos yo no sé si esto llegó la verdad que no la verdad que no quiero ni decir algo que no estoy totalmente seguro pero si hubo un cuestionamiento de las Naciones Unidas tienen un sistema digamos esto que les comentaba digamos que son criterios estadísticos la Naciones Unidas tiene una división de estadística que es digamos todas las cuestiones y formaliza toda la medición junto con el FMI también balance de pagos etcétera etcétera todas estas cuestiones que sea del PBI normalizado a nivel internacional yo no la verdad que estamos muy metidos en la cuestión de los problemas que surgían digamos de las desde el conocimiento público en ese momento de las universidades y no recuerdo que la Nación Unida le ha hecho algún tipo de declaración sobre esto no creo que la CEPAL sí pero no la verdad que no quiero exagerar ni mentir porque no sería totalmente honesto intelectualmente señor Oliva yo le voy a hacer una última pregunta por mi parte que es que al principio de su intervención hizo referencia que las universidades que participaron en este informe de CAES tuvieron algún tipo de problema repercusión o algo ¿puede ahondar sobre eso? ¿qué problemas hubo? ¿qué es lo que pasó? sí a ver el informe fue en 2010 estamos analizando hechos de 2007 no entiendo la relación sobre ninguno de los imputados tenía ninguna relación con el INDEC a 2010 con el Ministerio de Economía a 2010 ¿cuál es la relación con el objeto de la causa de esta pregunta? y por otro lado antes yo también pedía que se le pida al testigo que deslinde aquello que tiene que ver con su informe técnico y aquello que es su opinión personal para que nosotros podamos ir derivando o sea lo que tiene que ver con el objeto técnico de su informe y lo que es su opinión personal para que quede claro nada más esos dos cuestionamientos bueno esto último creo que el testigo lo ha venido diferenciando de todos modos va a tener usted la oportunidad de preguntar al respecto respecto a la pregunta del fiscal más allá de sus consideraciones entiendo que las preguntas pertinentes así que señor Oliva puede contestar si bueno el 2010 fue la fecha de presentación del informe y se estudiaban hechos de 2007 2008 2009 que no doctor Luciani está sí y perdón y el tema también de mi apreciación personal yo creo que lo dije si no debe estar grabado por ahí esta es mi apreciación personal cuando me preguntan el efecto yo tengo una apreciación personal un poco más amplia nos fuimos de la pregunta inicial que le hizo el doctor y se la puede repetir no usted hizo referencia que hubo repercusiones a las universidades que elaboraron en el año 2010 que nos puede decir sobre eso bueno tampoco me consta directamente creo que algunas cuestiones estas son informaciones que surgieron periodísticamente que habré que repetir con cierto cuidado acá digamos pero aparentemente bueno si lo voy a corregir usted responda de lo que usted le conste porque las informaciones periodísticas las puede hacer otros días no bueno lo que me consta es haber recibido comentarios de algunas cuestiones que se había este a ver he hablado con la UBA por a ver cuestiones digamos de financiamiento que se podrían discontinuar digamos ese tipo de cosas repito que esto me llega no directamente por ninguna fuente directa así que por ahí no tiene mucho sentido comentarlo acá pero hubo una se comentaba en ese momento que hubo cierto tipo de cuestiones de financiamiento de las universidades etcétera etcétera que se vendrían a ser cuestionadas o amenazadas por este tipo de por este tipo de informes digamos pero bueno esto lo repito no quiero exagerar poner elementos lo que me consta es eso pero por este no porque me haya tocado a mí directamente si nos nos preguntaron mucho digamos en ese momento por la justificación de nuestras apreciaciones técnicas en ese momento y eso está bien eso está bien documentado lo otro no está bien documentado así que por ahí este no se puede no tengo información directa de eso más allá de que se había comentado en su momento pero no quiero decir cosas que no me constan cien por ciento perfecto me quedó claro yo por mi parte no tengo más preguntas y no sé si el doctor Luciani quiere preguntar algunas bien el doctor Luciani hace tienes que no pasamos a la defensa doctor Rúa yo tampoco gracias doctores Martínez y muchas gracias ¿cómo le va? le hago una introducción a una pregunta para ser más específico usted dice referencia a que observaron cambios en la metodología que se usó para las ponderaciones que se disminuyó o aumentó la variedad de productos entendí algo así ¿usted sabe específicamente cuándo ocurrió ese cambio metodológico que ustedes analizaron? nosotros analizamos en ese momento los cambios metodológicos que se aplicaron si no me acuerdo mal a partir de 2008 que fue un cambio de la cantidad de variedades de productos que se realizó si quieren le busco eso también le informe pero bueno pero bueno fue en esa época de 2008 el insorven lo tenemos es la justa de la gente ¿es posible que haya hecho referencia al cambio de metodología que se hizo en abril de 2008? si en ese momento digamos si no si quieren yo ahí pasé por secretaría si se puede exhibir la página 131 del documento de septiembre de 2010 si acá lo tengo exacto esto fue digamos se analizó la cantidad de variedades esto estoy hablando específicamente de 1974 1988 1999 y abril de 2008 se pasó de 1999 818 variedades o sea precios a 440 abril 08 o sea más o menos la mitad eso es abril 08 acá está o sea fue un cambio metodológico que se hizo en abril 2008 esa era la pregunta exacto se pasó de medir 818 variedades de precios a 440 nosotros pedimos la justificación de por qué había sido eso pero el dato exacto es eso perfecto recuerda si se concluyó en el informe que hubo violación al secreto estadístico en INDEC en el informe del CAE llegó a esa conclusión por lo que recuerda se mencionó no esto no es un juicio no era lo del CAE es un informe técnico para eso violación de secretos estadísticos es una cuestión casi penal digamos pero si había indicios había indicios de que sí digamos que se había tenido la lista obviamente por lo que se lo que se lo que se sabe digamos lo que se comentó en ese momento que cuando se hace este cambio de funcionarios que se se cambia la funcionaria en ese momento y se le pide y se le pide creo que la señora que estaba en ese momento midiendo precios se la cambia y en ese momento se le piden la constitución de la muestra para bueno que eso se supone digamos que en estos términos podría llegar a constituir una violación de secretos estadísticos esa es la información sí esa información fue relevada en el informe o sea por los técnicos y fue y fue específicamente no porque ahí ya tenés que meterte a ver la respuesta es no si es algo que usted relevó de los diarios no no digamos no la respuesta es el diario no digamos era digamos la gente que trabajaba en estas temáticas y eso fue bastante conocido en ese momento pero bueno lo que yo quiero decir es que no era objeto de un juicio la pregunta es ¿entrevistaron funcionarios del INDEC que les informaron que fueron obligados a entrevistar a funcionarios no sí se les pidió informes por escrito de distintas temáticas yo por lo que recuerdo específicamente si se vio digamos si se pidió esta lista famosa de precios y qué sé yo en el informe este no no era lugar digamos fue un informe metodológico si se les pidió información de por qué habían cambiado los precios qué había pasado ponderaciones cuestiones metodológicas respecto de esta cuestión de cambiar las muestras como para orientar la cosa para otro lado todo eso sí la cuestión específica digamos si se intervino en el informe usaron la palabra tergiversar que si tergiversaron si recuerda por lo que yo recuerdo tergiversación estoy haciendo una pregunta difícil manipulación sí no creo que en esos términos no apuilo su recuerdo nada más sí no se dijo bueno vamos a a profundizar digamos el análisis de los datos la calidad de los datos en ese en ese término yo no tergiversación es una forma muy no se usa digamos en términos cuando uno pide el informe académico no sé qué tergiversaste sería un buen loco preguntar pero sí digamos se habla de la calidad de los datos no se puede hablar de este muchas gracias no se puede preguntar a una institución si tergiversó los datos no sé si muchas gracias yo no tengo más preguntas bueno señor presidente sí gracias señor presidente a partir de que la defensa introdujo por lectura el informe creemos también si se le puede exhibir lo que sería la página 52 del informe en la versión de septiembre del año 2010 que ahí hay una precisión respecto a las fechas que la defensa ha tratado de establecer bueno decimos el informe decícenos yo tengo la página 52 del informe de septiembre del año 2010 disculpe 52 de número de página o del PDF no 52 número de página del documento del CAES bien será 110 exacto acá ahí concretamente señor Oliva el párrafo doctor ¿cuánto dice? si lo puedo leer señor presidente no creo que lo lea él solo pero dígale cuál es el párrafo que quiere que lea el párrafo que dice con el propósito de estudiar si el cambio observando ¿puede leer ese párrafo señor Oliva? sí con el propósito de estudiar el cambio observando la relación de la serie significativa se observó un modelo de regresión a tasa de variación mensual la tasa de variación de PC y se analizaron los datos del periodo 2004 para el cual se contaba con información de toda esta serie no se incluyó Mendoza se observó un cambio significativo los coeficientes de modelos de regresión a partir del 2007 después del predictivo de las variables aplicativas en menor en el segundo periodo sí es un modelo de regresión de regresión lineal digamos bueno vamos a la pregunta que me quiere hacer explicar sí concretamente señor Oliva yo le quería preguntar ustedes trabajaron entonces a partir de o tuvieron en cuenta también cambios operados en enero de 2007 sí 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 digamos nosotros vuelvo a reiterar que nosotros analizamos todas las todas las series digamos esto que comentaba les di el detalle digamos la cantidad de productos que se habían hecho históricamente y este bueno y también se analizaron esta cuestión de las regresiones son como uno pone toda la serie de tiempo y hace un ajuste de regresión lineal de una línea y se pica digamos si hay consistencia digamos de ese tipo de cosas pero sí analizamos información nosotros analizamos todo digamos un poco la historia de estas de estas mediciones que es un poco lo que corresponde digamos porque también como dije en algún momento no está no quiere decir que esté prohibido hacer cambios metodológicos me parece que también sino que tiene que tener justificaciones sí señor presidente aprovechando que estamos en la página 52 hay un cuadro más arriba de este de este informe y le quiero hacer una pregunta sobre ese cuadro acá no sé si usted alcanza a recordar en todo caso se lo se lo se lo manifiesto yo hay un hay un salto entre los distintos índices que ahí se comparan y que de repente se desvincula el índice del INDEC respecto de los índices de las direcciones provinciales de estadística usted recuerda haber visto esto y qué qué es lo que pudo haber pasado para que haya estas diferencias a partir más o menos de enero 2007 sí esto en realidad son diferencias entre los índices provinciales hubo unos casos así también mediáticamente conocidos como el de Mendoza donde hubo un tema de una un problema bueno institucional ahí también pero acá lo que se está viendo digamos es la correlación histórica entre los índices provinciales con el índice del IPC normal acá ahí no se ve muy bien perdón a qué corresponde cada cosita digamos porque se supone que esto hay una de las líneas que es el INDEC yo creo que es la que sube digamos que baja en la última parte a partir de 06 07 08 lo que ustedes están viendo no quiero mentir pero hay una que sube que me parece que son las mediciones de las provincias que se suponía una discusión que estaba acá que no estaban intervenidas por este tipo de procedimientos donde da un crecimiento mucho más alto por lo que recuerdo de unas cosas que se discutía que el índice de inflación de GBA que debe ser el que está planchado abajo no sé si lo ven ahí digamos a partir de 07 de 08 hay un índice planchado y otro que sube ¿no? ¿lo ven ahí? bueno esos picos porque eso ocurre digamos históricamente estaban todos estaban todos en la misma línea ¿no? ¿qué pasa ahí? porque todos se mueven juntos y de repente en un momento hay una anomalía ahí digamos no sé si me estoy explicando bien no sé si la verdad hay una que sigue así ¿no? y otra que se va para arriba que se suponía que era provincia caso Mendoza que no habían estado en ese momento intervenidas o que las directoras de estadística en ese momento habían decidido mantener tener procedimientos sin intervención ¿no? sin este sin manip... bueno acá no no quiero usar el término este posible intervención externa por decirlo de una manera y no y tener cuidado de que no no suene digamos una aseveración este totalmente concreta digamos empírica pero si van a ver no se se dan cuenta que no podría llegar así todo se mueve igual en un momento lo que pasa es que el IPC se queda digamos entiendo que lo que dice el INDEC la última línea se queda planchado ¿no? eso y hay otra que sube en un montón que se suponía que hay muchas mediciones que se hacen digamos todas estas mediciones se hacen por direcciones provinciales estadísticas algunas fueron institucionalmente intervenidas en el caso de Mendoza creo que hubo un problema también con la directora en ese momento se llama Patricia Jiménez este y bueno este lo que es uno pone esa línea ahí bueno ¿qué está pasando? ¿por qué históricamente va siempre para el mismo lado y de repente en el año enero 2007 2008 enero 2009 hay una variación tan grande de eso eso es un poquito la la justificación de eso y tiene que ver digamos con esta cuestión de que algunas direcciones provinciales este a ver eh eh dijeron bueno este tipo de intervenciones influencias políticas no las vamos a tomar vamos a seguir midiendo eh exactamente como veíamos antes y efectivamente había más crecimiento de la inflación de la que se captó en el en el índice IPC de GBA ¿no? que es el que se usa repito si no me equivoco es el que se usa oficialmente siempre no me acuerdo en esta época pero lo que se usa para oficialmente para PBI para todo ese tipo de cosas es el de GBA pero ahí esa montañita que ven ahí digamos ¿no? al final el 708 ¿por qué pasa eso? ¿por qué siempre se mueve para el mismo lado y de repente digamos hay este evoluciones que no coinciden ¿no? esa sería un poquito la pregunta que viene de ese cuadro y no no hay digamos mucha cuestión de ahí digamos de la ¿cómo le diría? digamos las canastas de las canastas provinciales se venían midiendo más o menos igual en todas las provincias ¿no? pero ahí ahora esto me viene un poco a la mente me viene acordando que hubo concretamente en Mendoza hubo un problema de intervención institucional con Patricia Jiménez y bueno después hubo un problema ahí digamos no me acuerdo qué tipo de problema pero hubo un problema institucional con la DEI se llama que es la dirección de estadística e información económica de Mendoza y ahí yo creo que hay una de las líneas que me parece que viene de ahí San Luis creo que también mantuvo una cierta independencia Córdoba también y bueno de ahí vienen las diferencias históricas que no tendrían ninguna justificación muy precisa desde el punto de vista metodológico porque no se cambió la canasta no se cambió digamos la muestra no se cambió nada y de repente tenemos ahí mediciones totalmente dispares de ahí viene ese cuadrito perfecto me quedo claro no tengo más preguntas señor presidente podemos sacar el documento alguna otra pregunta una última con relación a este gráfico que recién se le mandó porque en ese gráfico según vi estaba había a partir de 2007 hay diferencia entre Mendoza Córdoba Santa Fe y San Luis en concreto analizaron las razones metodológicas por las cuales Córdoba dio una cosa Santa Fe dio otra y Mendoza dio otra y el IPC GBA dio otra ¿tuvieron acceso a esa información? a ver nosotros lo que sabemos que se mantuvieron o sea que hay en esas obviamente no me consta ni de todas las provincias conocí un poco más el caso de Mendoza donde sé que no me acuerdo exactamente en detalles pero creo que fue desplazada la funcionaria esta que le había comentado Patricia Jiménez a ese tipo de a ese nivel digamos de cuestión estamos hablando y no simplemente digamos que en alguno se mantuvo el tema digamos de la mención histórica y en otros lo que pasó en GBA fue cuestiones supuestamente atribuibles a la intervención externa con todos los problemas para demostración empírica de lo que lo estoy diciendo digamos no es que se pudo volver a medir todo para decir digamos una cosa totalmente objetiva uno tendría que volver a medir todos los precios con alguna otra metodología o en otra institución o en otra con un muestreo de otra de otro organismo de lo cual eso no es muy factible pero si ve lo que uno ve ahí es esto que les estoy comentando fueron cuestiones totalmente demostrables y que están en todos los diarios de los problemas que hubo institucionalmente en las direcciones provinciales de estadística eso sí que no lo estoy inventando eso fue de hecho no recuerdo detalles pero la echaron a esta funcionaria bueno en San Luis creo que también hubo un problema similar pero y eso digamos cuando uno mira este gráfico hay algo raro digamos hay algo que no coincide con la direccionalidad histórica la explicación exacta técnica no fue objeto del estudio de de las universidades del CAES eso no no estuvo ahí lo de lo que yo me acuerdo no no hubo una evaluación exacta de qué pasó en las provincias eso no pero así digamos esa cuestión que estoy diciendo no es misterio para nadie hubo hubo problemas institucionales y algunos directores fueron desplazados en el caso de Patricia Jiménez muchas gracias fue una cosa famosa digamos fue una cosa que se que se vio en todos lados bueno muy bien bueno no habiendo más preguntas señor Miguel Oliva tu declaración de esta manera ha finalizado ya puede desconectarse muchas gracias bueno muchas gracias listo señor presidente perdón se retiró se retiró el testigo yo ah bueno con este testigo estamos finalizando la actividad procesal del día de la fecha así que disponemos de un cuarto intermedio hasta el día de mañana 9.30 horas este despido a las partes que si tienen la voluntad de desistir a un testigo de mañana pueden avisar durante el día si los liberamos a esos testigos para la audiencia de mañana si señor presidente en un ratito vamos a presentar un escrito al respecto bueno perfecto tengan todos muy buenas tardes entonces buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego buen día